Solo tenemos dos opciones, o lo hacemos o lo hacemos. No íbamos a poder lograr cambiar la industria de alimentos como queríamos. Y eso genera que más de la mitad de la población mundial no pueda consumir productos sanos por precios, a pesar que más del 60% quiere. Entonces dijimos, nosotros tenemos que lanzar más productos en múltiples categorías para poder cambiar esta realidad. Sumemos nuestras ganas de emprender con algo que de verdad nos gusta y queremos solucionar. Tenemos que nosotros crear una tecnología que nos permita sistematizar esto de una forma que nos permita crear productos nutritivos, pero sobre todo accesibles. Es un algoritmo que nos permite crear nuevos productos en base a restricciones alimentarias, nutricionales y costos objetivos. Toda la compañía tiene que estar manejada con métricas de izquierda, derecha, de arriba, abajo, por absolutamente todas las áreas. O sea, el negocio, mientras menos dependa de un founder, es porque es más escalable. Y eso es lo que se tiene que buscar. Tenemos un camino claro para lograr lo que teníamos como sueño o visión en un comienzo, que era cambiar la industria de alimentos y volver a lo saludable y accesible para todos. Daniel, Carlos, gracias por venir. Gracias a ti, Diego, por la invitación. Gracias por la invitación. Quería hablar con ustedes porque no he tenido muchos invitados en este podcast que han creado productos de consumo. Creo que ninguno, en verdad. Por ahí uno que otro que me estoy olvidando, pero es un mundo que yo, en verdad, no he entrado. Yo siempre he estado en el mundo de servicios, ¿no? Y crear productos es muy distinto. Es otro juego. Entonces, creo que hay mucho que quiero aprender de ustedes hoy. Pero antes de entrar a esa primera versión de Nutrishake, que luego se convirtió en Nutricot, que es la empresa que son ahora, ¿en qué estaban antes? Porque este ha sido el primer emprendimiento de ambos, ¿no? Sí, de hecho, sí. A ver, sí, es el primero. Empezamos cuando estábamos en la universidad. Nosotros somos patas desde el colegio. Nos conocemos desde que tenemos cinco años. Mismo salón de clases, mismo grupo de patas. Y cuando estábamos en la universidad, nosotros trabajábamos, hacíamos prácticas, estudiábamos, hacíamos deporte también. Y un aspecto súper importante que nos pasó era de que si queríamos consumir productos sanos, nos costaba súper caro. Nos costaba mucho más caro que los productos chatarras o los productos que no lo son. Y, de hecho, lo que dijimos es, ¿por qué no creamos? En ese momento yo trabajaba en una agroexportadora y veía que se exportaba mucha materia prima a diferentes países, pero no como un producto terminado, sino como, como dije, como materia prima, los volvían de productos de valor en otros países, los traían acá y por eso te costaba dos, tres, cuatro veces más caro que los productos más masivos. Y dijimos, a ver, algo se debe poder hacer desde acá. O sea, debemos de poder hacer algo desde acá. Y así, de hecho, empezamos diciendo, hay que hacer un batido, hagamos NutriShake, y hagamos un producto que sea tan igual o mejor que los productos extranjeros, pero que esté más barato, que sea más accesible. Y bueno, ya ahí, para no irme en floro tampoco, empezamos a ver muchas más cosas que nos terminó llevando a lo que es NutriCock, que es una compañía completamente distinta. Pero vino primero la idea de querer emprender o fue que, oye, vemos esta oportunidad que no la podemos perder, ¿no? De que tenemos que abarcarla. En realidad, creo que esa mentalidad de emprendedores la tuvimos los dos desde pequeños. En realidad, cada uno siempre buscó emprender en su momento. Y se dio este match, ¿no? O sea, yo practicaba deporte y tenía ese pain de que los productos saludables estaban mucho más caros que los productos chatarra. Y eso hizo match con Carlos, ¿no? Y Carlos trabajaba en la agroexportadora, donde vio esto de primera mano a nivel ya, a otro nivel. Y fue ahí donde hicimos el match. Dijimos, sumemos nuestras ganas de emprender con algo que de verdad nos gusta y queremos solucionar. Sí, y de hecho, a ver, volviendo a tu pregunta de si siempre hemos querido emprender, Daniel, como te dijo, él sí, yo también, tal cual. De hecho, en mi familia han habido muchos empresarios, entonces he visto eso como que de primera mano. A ver, yo soy ingeniero empresarial, entonces también estudié mi carrera sabiendo que quiero ser empresario. Y nada, así que sí, desde joven he tenido esa mentalidad. Quería igual aprender un poquito el mundo corporativo antes de emprender. No aprendí mucho tampoco porque hice solo prácticas y de ahí ya de frente al emprendimiento, pero sí, es algo que he estado en la cabeza desde el inicio. No he visto otro camino. ¿Cómo sucedió ese nexo de emprender juntos? O sea, ya eran amigos, pero ¿cómo funcionó ese match? Es que somos amigos literales de Kinder, o sea, mismo colegio, mismo grupo de patas. Mantuvimos siempre la comunicación constante con todos los amigos, con todo el grupo. Entonces, destacábamos el hecho de que siempre buscábamos hacer negocios, siempre hablábamos de los negocios que queríamos hacer. Entonces, cuando encontramos este pain, los dos, y era algo que estábamos los dos involucrados, decimos, hay que hacerlo juntos, ¿no? Hay que hacer algo. O sea, de hecho, fue así. No vimos otra forma. Era como que teníamos otra... Me acuerdo que habíamos pensado en otro negocio inmobiliario. Era algo que ya ni me acuerdo bien qué queríamos hacer, pero teníamos esas dos ideas, ¿no? Y en donde teníamos más expertise, porque, como te dije, al trabajar en el saber exportador, tenía como que esa parte de primera mano y Daniel, por el entrenamiento que hacía, tenía todo el tema nutricional también de primera mano. Dijimos, vamos con eso, porque hay una posibilidad de cara futuro mucho más grande acá. Así que sí, dijimos, bueno, dámoslo. Y así empezó NutriShake, una compañía tradicional, CPG tradicional de venta de batidos. Y de ahí ya nos volvimos una food tech con NutriCon, ¿no? ¿Por qué batidos al inicio? O sea, ¿por qué NutriShake? ¿Cuál fue ahí el hueco en el mercado si es que alguno... O el interés por crear un batido? Porque... O sea, que yo sepa, de ese mundo, o sea, tienes las marcas de suplementos deportivos, ¿no? Que hay un montón. Ustedes quisieron crear algo un poco más natural en base a estos superfoods. No queríamos meternos tanto a la parte de suplementos, sino que queríamos crear algo práctico, algo que la gente pueda preparar de manera inmediata y que tenga todos los nutrientes macro y micro que una persona necesita en una comida en el día. Entonces, esa fue la visión con la que empezamos y el tema del batido se volvió algo muy viable para nosotros. Claro. Fue la visión. Fue preparadas en tu casa batidos así... Mezcladas, claro. Mezcladas todos estos superfoods. Mezcladas ciertas cosas y de ahí las hacías. Entonces, era una manera fácil de llegar al mercado también porque la barrera de entrada es un producto que no es tan elaborado porque es mezcla de harinas, básicamente, ¿no? Y de polvos. No es como una galleta que necesitas procesos, necesitas formulaciones exactas o una barra o cereales. Las márgenes son buenos. Sí, sí, también. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué podemos arrancar esto? A ver, si queríamos hacer, no sé, una galleta, era un volumen gigante y no sabíamos cómo formularlo. Si queríamos hacer, no sé, una barra, lo mismo. Entonces dijimos, empecemos con algo que podemos hacer de manera chiquita a escala pequeña con los arroz que tenemos y así empezamos. Esa parte es importante porque hay dos tipos de emprendedores, los emprendedores que vienen con bastante experiencia en la industria, saben lo que tienen que hacer para ser exitosos y como dice Carlos, tienen todo el background y los emprendedores que se tiraron a la piscina. Nosotros éramos los que se tiraron a la piscina, literal, estábamos terminando la U, prácticas mínimas, experiencia mínima, no éramos ninguno, estudiado industrias alimentarias, entonces era algo donde nos metimos a aprender, literalmente. Entonces Batido se prestaba hacia algo relativamente fácil de entender como nuestro primer producto. ¿Y esa primera versión del producto cómo salió? ¿Dónde lo hicieron para empezar? En la... No fue un laboratorio, claramente. En cocina, en mi cocina. En la cocina, en la cocina de la casa de sus papás. Y nada, hacíamos la mezcla de los cereales al inicio, la que vendíamos en ferias no se disolvía, era una vaina así de locos. Pero nada, fuimos mejorando el producto. De hecho, un aspecto importante en esa transición o en esa época de aprendizaje que tuvimos con NutriShake es que nos permitió darnos cuenta que de esa forma no íbamos a poder lograr cambiar la industria de alimentos como queríamos. Porque como te dijo Anil, nosotros empezamos eso por un pain personal, pero que si lo es en data, es gigante. O sea, de hecho, y ahí te cuento un poco más. Si tú quieres consumir un producto sano y eso ya es por data, necesitas pagar al menos dos veces más que un producto que no lo es. Al menos dos veces más, en promedio. Más o menos a nivel global. Y eso genera que más de la mitad de la población mundial, o sea, más de cuatro billones de personas no pueda consumir productos sanos por precios, a pesar que más del 60% quiere consumir productos. O lo necesita por un tema de salud también. O lo necesita por un tema de salud, que ese es otro, es un tema que podemos desglosar en un ratito, pero sí, tal cual. Entonces dijimos, nosotros tenemos que crear productos que nos permitan al menos atacar o al menos atender un poquito a un pedazo muy chiquito estas cuatro billones de personas. Y con solo batidos no podíamos. ¿Por qué? Porque, a ver, en la industria de alimentos hay muchos problemas y muchos retos. Sostenibilidad es uno de ellos, obesidad, desnutrición, problemas diversos, problemas de salud, el tema de la accesibilidad de productos sanos y demás, hay muchas cosas ahí. Pero el tema más importante y de por qué ocurren todos estos problemas es el obsoleto R&D que hay en la industria de alimentos. O sea, una gran compañía de alimentos se demora de dos a cuatro años en poder crear y lanzar un nuevo producto al mercado. Claro, los costos en investigación y desarrollo. Y el tiempo. Y el tiempo. Entonces, estas grandes compañías que son como 30 a nivel global que las conocemos todos, tienen el 95% del consumo de productos y tienen más del 70% de su portafolio con productos que no son saludables. Y los saludables son súper caros, súper premium y que no permite atender a esta gente que te estábamos comentando que era muy complicado. Entonces dijimos, nosotros tenemos que lanzar más productos en múltiples categorías para poder cambiar esta realidad. Y así lo mismo que habíamos hecho en NutriShake lo deberíamos hacer en muchas categorías. Y nos damos con la sorpresa que desarrollar nos costaba a nosotros también mucho trabajo. Nos costaba mucho tiempo. Pensamos que era algo de nosotros ser una empresa chica y demás que nos demorábamos mucho, pero fuimos con grandes compañías a tocarlos las puertas y ver cómo lo hacían ellos. Y cuando ellos nos cuentan que se demoran literal este tiempo de dos a cuatro años dijimos, no. Eso es de poder cambiar de alguna forma. ¿Por qué es que demora tanto? ¿Por la investigación y desarrollo? Son cuatro fases. El proceso es que viene generalmente de gerencia el área de marketing. Encuentran una oportunidad, definen si la quieren atacar o no y van con una propuesta para el equipo de desarrollo que tiene que llevar un producto con ciertas características. El equipo de desarrollo lo que hace es, ok, esas son las características, mi producto objetivo, busca con su base de datos, conocimiento, equipo, de qué manera pueden llegar a ese producto con todas las características y precios objetivos. Ese proceso demora varios meses. Eso demora varios meses. Si una vez que llegan a ese producto tienen que hacer pruebas con el consumidor, tienen que validar factibilidad de producción. Generalmente estas empresas están amarradas a plantas que ya están acomodadas a ciertos procesos y cambiar eso cuesta. Es una inversión relevante. Esa es la tercera fase, justamente, ¿no? Y recién ahí, cuando hay una aprobación de marketing, de gerencia sobre el producto obtenido, es que ven el tema de desarrollo comercial. Entonces, es un proceso bien, bien largo y es un pain bien fuerte. Si en una marca grande también me imagino hay un tema de riesgo de reputación fuera de la inversión misma, de que si no pega el producto, se perdió ese dinero, ese tiempo, ese esfuerzo. También hay un riesgo reputacional de haber sacado un producto que sabía mal o terminó siendo poco nutritivo, malo para la salud, que puede matar la marca. Y que pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, de hecho, casos de grandes compañías de alimentos que terminan lanzando productos que son grandes fails por cualquiera de los motivos que has dicho, pasa todo el tiempo. Y eso radica porque en esta segunda fase, como te dijo Daniel, son cuatro en resumen. La primera es comercial marketing que dice qué lanzar. La segunda es R&D que es cómo los ingenieros alimentarios se juntan y dicen, voy a usar esos ingredientes, esas proporciones para lograr lo que me pide marketing y comercial. La tercera fase es factibilidad técnica, a ver si funciona en la planta, si tenemos los certificados de calidad, si va a cumplir el tiempo de vida y demás. Cuarta fase, vuelve a comercial y se lanza al mercado. Esta segunda fase de R&D se hace igual a hace 70 años. O sea, lo que hacen es que se juntan estos ingenieros, se ponen a ver entre su propio conocimiento en lo que ellos ya saben, la forma de combinar ingredientes para poder lograr lo que te han pedido. Dijimos, esto se debe poder sistematizar porque justo en ese momento que te habla el 2020, empieza a haber un boom de varias compañías foodtech, agrifoodtech en general, que están usando tecnología en diferentes ámbitos de diferentes formas para acelerar estos procesos. Con grandes compañías en muchas partes del planeta que están creando productos sobre todo plant-based, como que decían hay que crear productos a base de plantas y demás. Pero no están generando productos nutritivos, que era el gran pain, ¿me entiendes? Y generan también productos plant-based, pero súper caros. Entonces dijimos, no, tenemos que nosotros crear una tecnología que nos permita sistematizar esto de una forma que nos permita crear productos nutritivos, pero sobre todo accesibles. O sea, que llegue, que lleguemos con los mejores precios al consumidor para llegar y poder atender a muchas más personas y no solo el 5% de la población. Y así creamos nuestra tecnología y desde que lo hicimos, de hecho, el 2020 empezamos a lanzar mucho más productos, pasamos de 6 a 19 y bueno, el 2022 hemos cerrado con más de 45 SKUs entre galletas dulces, galletas saladas, barras, batidos, galletas, bueno, cereales, avenas, carnes y vamos a seguir lanzando cada vez más cosas que sean nutritivos para la gente, sustentables también para el planeta, lo más importante, accesibles. Increíble, acá quiero traer un poco los productos. Es unos cuantos, sí. Acá estamos con los productos de NutriCo, este fue el NutriShake, que fue el primero. Las galletas son espectaculares, estas de blueberry las he comido y son buenísimas, todo nutritivo, como dicen acá los chicos. Libre de octóbulos, la idea es esa, es lo que decías, que cada NutriProduct, o sea, cuando tú eres el más nutri al costado de cualquier empaque, ya tienes que saber y dar por hecho de que es libre de octóbulos, que es bajo en grasas, en azúcar, en sodio, y que no te va a hacer daño y que está obviamente a un buen precio. Totalmente, o sea, altos en proteína, el cereal, por ejemplo, de 0% azúcar añadida, que tengan la seguridad que el más nutri, como dice Carlos, son productos nutritivos de todas maneras, a un precio accesible y obviamente también sustentables, buenos para el planeta. Quiero retrasar en el tiempo. Entonces, el primer producto fue NutriShake, ¿no? Que era este batido que tiene estos productos superfoods, saludables, tiene proteína, ¿no? Estábamos primero en la casa, se hizo la primera versión, me imagino que a prueba y error encontraron algo que sabía decente. Sí, tal cual. ¿Cómo pasas de la cocina a ya crear algo que se pueda vender en una bodega, en un supermercado, etcétera? ¿Cuál es ese proceso inicial antes de nuevo implementar toda esta tecnología para crear todos estos productos increíbles? Bueno, lo primero que hay que hacer es buscar un lugar donde se pueda elaborar el producto ya de forma más industrial, ¿no? Obviamente con todos los registros que exigen y todos los certificados de calidad que exigen estos canales de venta que es superimportante. Entonces, ahí nos topamos con la primera barrera que es que las plantas tienen volúmenes mínimos. Entonces, fue algo bastante difícil de manejar. Para algo como un shake, ¿cuál era el mínimo? Estamos hablando de 500 kilos de una planta pequeña de repente, un batch mínimo. Y era, a ver, nosotros vendíamos, ¿qué te digo? 1000 dólares al mes y 1000 dólares al mes era, no sé, 3 kilos de producto. Así que era como que íbamos a 500 kilos teníamos, no teníamos una red de distribución, no teníamos canales de ventas como Vivevento, hoy en día ya tenemos, pero, así que teníamos que buscar la forma y me acuerdo que lo que dijimos es a estas plantas, déjanos hacer un batch piloto, un batch de prueba para ver si podemos trabajar con ustedes. Hicimos un batch de prueba, ya no eran 500 kilos, eran 50 kilos, 40 kilos, que nos alcanzaba para varios meses, pero ya con eso empezamos a generar un poco más de tracción. Y ya teníamos los certificados detrás que nos permitían abrir y mostrar los productos a grandes canales de venta, eso es lo importante. ¿Toda su venta trató de ser por estos distribuidores, digamos, ventas al por mayor o trataron de vender, digamos, directo por redes sociales, tocando puertas? ¿Cuál fue un poco la estrategia inicial de ventas? De hecho, el catalizador, sobre todo en ese momento que te hablo, 2016, que empezamos con NutriShake, queríamos ingresar a grandes canales de venta de forma directa, o sea, supermercados, autoservicios, bueno, no teníamos en ese momento productos de autoservicios, pero eso era lo que buscábamos. Y sí, era el catalizador, cuando llega pandemia, cuando llega NutriCo, ya es donde hacemos el cambio mucho más fuerte también a canales digitales, pero al inicio era ese, en nuestro KPI de crecimiento era puntos de venta por número de SKUs colocados, ¿no? Entonces, de esa forma veíamos cuánto íbamos a generar de sell-in y cuánto teníamos que generar de sell-out, ¿no? Que son varias metrías en nuestro negocio, está lleno de metricas, es como que tenemos OKRs en toda la organización de arriba, abajo, izquierda, derecha y de KPIs que nos permite hacer de que todo vaya bien porque hay muchos problemas y muchos desafíos en cada parte del negocio. ¿Alguien les dijo como que el plan de juego, la estrategia al inicio? Porque ustedes si bien habían tenido, en tu caso, Carlos, la familia que había emprendido, habías trabajado en la industria, etcétera, etcétera, y les gustaba el producto, era el primer emprendimiento de ambos. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de abarcar un go-to-market, ¿no? Una estrategia de salir al mercado y crecer, ¿o fue puro prueba y error? O sea, fue lo que te comenté al inicio. Nuestro caso literal es tirarnos a la piscina sin saber nadar. Entonces, ya algunas personas nos lo han dicho y también nos hemos dado cuenta que creo que un factor que marcó en nosotros el hecho de que hayamos tenido el éxito que hemos tenido hasta el momento es nuestra capacidad para aprender y el hecho de aceptar que hay mucha información y conocimiento que nos faltaba en su momento y nos falta hoy en día todavía. Entonces, todo eso siempre hemos buscado a las personas correctas. Hemos buscado a personas que hayan logrado lo que queremos lograr nosotros y aprender de ellas. preguntar y tener diferentes opiniones, versiones y nosotros absorber todo eso y sacar nuestras propias conclusiones en base a lo que escuchamos. Es algo que yo he hecho full a través de podcast en mi vida. Yo también tengo un podcast y me parece un gran medio de aprendizaje pero yo también cuando empecé mi agencia en la universidad un año después de ustedes técnicamente en el 2017 todo el día estaba conectado acá con los audífonos escuchando estas conversaciones de gente que lo había hecho antes y fuera de dudas de cómo sacar adelante al negocio a nivel técnico estratégico sobre ustedes mismos como personas como nuevos emprendedores tenían dudas sobre sus capacidades ¿se acuerdan de un poco esas dudas internas personales que tenían en el 2016 o tal vez ya también en el 2017? De hecho es una muy buena pregunta porque es algo que tal vez uno siempre se pregunta ¿no? que es el típico el popular síndrome del impostor que es algo que creo que todos tienen en diferentes niveles obviamente pero una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado siempre es de que tenemos una visión clara de cada una de las cosas que tenemos que hacer y que realmente cada cosa que hagamos solo tenemos dos opciones o lo hacemos o lo hacemos o sea no hay más y cada plan que nos trazamos y cada plan que nos ponemos tenemos que buscar la forma para que se dé no hay forma en la que no se dé y es lo que nos ha permitido avanzar hasta el momento el ritmo en el que hemos venido creciendo y cuando hayan habido esas dudas porque hay pasa siempre en cada reto que hemos tenido es decirnos mira lo que hemos logrado hasta el momento y mira todo lo que todavía nos falta por lograr y eso es clave es tener ese mindset de perseverancia y resiliencia que son características importantísimas en tu emprendedor y ahí creo que puedo ver dos cosas y se cruza con una pregunta que hiciste hace un momento de cómo fue ese match que hicimos y creo que no me había percatado hasta ahora que lo comentas o sea no hemos tenido un emprendimiento juntos pero sí hemos pasado por muchas cosas en trabajo en equipo jugábamos fútbol y Carlos y yo éramos de la mentalidad ganadora en el equipo o sea chicos o sea tenemos que ganar no importa de que juega cada uno de baque tranquilos chicos yo no voy a dejar pasar a nadie acá nadie pasa y vamos para arriba y traten de mandarle la pelota a Carlos como sea y ahí apoyamos a que todo se define entonces siempre hemos tenido esa mentalidad ganadora y es algo que en el negocio lo tuvimos no teníamos ni idea y de repente una anécdota que podamos contar fue el ingreso a Vendomática ¿qué es eso? Vendomática es la empresa de máquinas expendedoras más grande del país fue comprada por Arca Continental y nosotros estábamos no puedo decir nombres cuando recién empezábamos tratando de meter uno de los productos a la competencia de Vendomática competencia entre comillas Vendomática para darnos una idea 5.000 tiendas 5.000 máquinas perdón de snacks como 11.000 máquinas de café y esta competencia o era más chiquita tenía 100 pero para nosotros en ese momento 100 máquinas era wow era de locos y me acuerdo claro de que Daniel estuvo tratando mucho como 3-4 meses en ingresar unos productos y cambiaban en esta empresa a los encargados comerciales constantemente era como que teníamos ya avanzada la conversación y ya estábamos por cerrar uy entró uno nuevo de nuevo y así 3 veces y me acuerdo que tuvimos la cuarta reunión que estamos afuera de las oficinas de esta empresa y nos vuelven a decir lo vemos en la siguiente reunión y me acuerdo que le digo clarito a Daniel estamos en mi carro y le digo escúchame que busca al más grande de una de una vez busquemos al más grande y entramos a buscar en redes cuál era la empresa de máquinas el freno era más grande y era vendomática dijimos vamos tenemos las muestras vamos directamente con ellos ahorita en este momento era mediodía y nos fuimos directamente a Chorrillos que creo que siguen teniendo ahí sus oficinas y ahora no sé si quieres seguir contando todo eso bueno llegábamos y obviamente por cómo es la zona es este impresiona fortaleza por fuera con un ingreso de doble filtro con seguridad nos acercamos y por suerte teníamos las muestras de los productos que ya le habíamos llevado al otro al otro cliente entonces fuimos directamente habíamos averiguado el nombre del gerente en LinkedIn y fuimos y dijimos directamente tenemos una de frente arriba de frente arriba de frente tenemos una reunión con el gerente general al de seguridad su nombre creo que era Carlos no me acuerdo y el de seguridad este se demoró un rato dijo sí a ver sí mire inclusive tengo acá las muestras para él esa reunión llamaron y dijeron este nos responden que no hay ninguna reunión y nosotros dijimos no no puede ser mira hemos coordinado esta reunión por correo este que ha pasado y volvieron a repetir el tema de la reunión y nos hicieron pasar y pasado como 20 minutos llega el subgerente el vicepresidente de la empresa a decirnos este discúlpenos se nos ha cruzado se nos ha cruzado porque el gerente está ahorita en otra reunión pero cuénteme que ha pasado mantuvimos en ese momento la reunión presentamos el producto se creó muy buena relación y entramos y entramos de hecho habrá pasado un mes y medio y entramos y fue uno de los primeros grandes clientes y nos hicimos muy amigos de todo el equipo de Ventimática hasta ahora nos llevamos re bien ellos ya saben esa historia así que vamos a pasar que increíble y creo que eso está muy alineado a otra historia que he escuchado de ustedes o sea alineado en el sentido de que como mencionaste con el fútbol de empujar siempre hacia adelante de probar nuevas cosas de querer aprender también un poco no mirar las reglas ir alrededor de esas reglas y adelantarse a estos procesos hay la historia escuché la historia de cómo ustedes consiguieron su primera inversión que también fue una historia similar en el sentido de estar ante las reglas cómo fue ese proceso y qué año fue esto fue el 2017 un poquito después un poquito después de Nutri Shake vendíamos casi nada Gary es uno Gary Urteaga es uno de nuestros inversionistas bueno nuestro primer inversionista Ángel estamos muy bueno hasta ahora nos llevamos re bien súper agradecidos con él y sí fue así fue una locura la historia es de locos hubo un evento de emprendimiento bastante grande en ese momento en el Hotel de los Delfines creo que fue el primer Perú Venture Capital Conference el primerito y en la sesión de conferencias tú tenías dos espacios los espacios VIP donde están los inversionistas y el espacio donde está todo el resto de personas y en este evento habían auspiciado grandes compañías San Luis Coca-Cola el comercio había Presidente me acuerdo que ese primer evento fue bastante bastante grande y nosotros queríamos acercarnos a los inversionistas para mostrarles lo que hacía nuestra empresa tradicional de batidos tampoco era algo del otro mundo pero bueno buscábamos levantar inversión ¿Tienes muestras o cómo se hicieron batidos? Llevamos a chets hicimos a chets de batidos unas muestras chiquititas de como 20 gramos con un one payer de lo que era Nutri Shake dijimos el evento era dos días el primer día lo que hicimos fue investigar cómo era la dinámica del evento y en el momento del almuerzo todo seguía en otro lugar a un auditorio y se quedan las mesas libres le dijimos cuando se vayan el segundo día cuando se vayan dejamos las muestras en los one payers y ponemos productos en la tarima entonces hicimos eso pusimos productos en la tarima dejamos los one payers con los batidos y veías que la gente veía los productos y el one payer lo veía y uno de ellos fue Gary que ya lo habíamos conocido como mentor o sea él ya era mentor de nosotros para que nos aconseje él le había hecho cine papaya con sus cofundadores que la vendieron a Fandam un emprendedor muy bueno y me acuerdo que ve ese ese approach que como te decimos o hacemos o lo hacemos no hay otra opción de las cosas se tienen que lograr sí o sí que nada nos mandó un correo me acuerdo clarito le tomó la foto y dijo quiero invertir en ustedes conversemos el viernes literal dijo oye que chévere mandó la foto no sabía que había este auspicio al evento y ahí le respondimos no le contamos lo que hicimos y fue lo que dijo Carlos y nos dijo ya quiero invertir con más razón claro y nos juntamos de hecho en dos reuniones más invirtió invirtió sí esos primeros 10 mil dólares que ya nos permitió entrar a estos pequeños canales a tiendas especializadas y demás empezar a generar tracción y ya ahí lo demás bueno ya con Nutricoto cambió esa primera inversión en que la utilizaron equipo mejorar los productos mejorar el desarrollo de productos básicamente desarrollo de productos y el stock que necesitamos como dije al inicio yo no sé mucho yo no tengo un negocio de producto físico es un mundo que es súper ajeno para mí hasta cierto punto era para ustedes también ¿qué los agarró desapercibidos de esta industria? muchas cosas sí todo totalmente de hecho como te estaba diciendo hace un rato toda la compañía tiene que estar manejada con métricas de izquierda derecha de arriba abajo por absolutamente todas las áreas o sea en logística comercial en marketing en finanzas en operaciones en calidad porque si es que tú cometes errores en alguno de esos eslabones todos los márgenes te vas al negativo por completo claro son productos de bajo ticket dentro de todo a escala y son diferentes no es lo mismo no sé que yo tengo un producto digital lo vendo por canales digitales y me encargo de ver el CAC y ver el ROI y se acabó yo tengo que hacer eso en canal digital pero la dinámica en canal moderno que son los puntos de venta como supermercados tienen conveniencia de autoservicios es otra y si entro al canal tradicional es otra y los tiempos de pago también cambian y si alguien no te paga y tú tienes que pagarle a los proveedores todo se mueve son flujos o sea los ciclos de conversión son largos no es para mí es muy complejo es bastante complejo no son solo los márgenes los supermercados tienen conveniencia de gran nivel te cobran comisiones por la venta te cobran comisiones de rebate de logísticos sistemas generaciones de órdenes de compra son varias comisiones no de evolución entonces todos esos son costos que costos ocultos entre comillas costos ocultos que no lo veíamos o no sabíamos eso al inicio entonces sí son cosas que nos agarraron fríos y hay muchos indicadores y temas en la gestión de ese tipo de negocio que tienes que tener en cuenta que aprendimos o sea por ejemplo pricing la estrategia de pricing no es solo el margen que ellos ganan o sea que el canal retail gana porque dependiendo de la categoría te cobran de 30 a 40% más o menos de margen pero es el margen nada más a partir de ahí hay otros otros porcentajes ocultos que tienes que pagar que claro eso casi nadie lo sabe por ejemplo tienes que pagar un porcentaje no de evolución que es el 1% para el en caso de vencimiento de los productos ellos lo asumen pero tienes que darles el 1% los tiempos de pago o sea todas las cosas que vas a nivel de factoring rebate que es por tú tener los productos en los puntos de venta eso es como ellos lo ven como una vitrina de publicidad para ti entonces eso ellos te cobran un fondo como promocional que va entre 10 a 15% de las ventas son varias cosas no puede decir que es al revés no la gente está teniendo tu tienda por mi producto es el poder de negociación de los grandes es el poder del grande vayan a las tiendas es el poder del grande da igual pero bueno también obviamente la digitalización eso también te permite a que esas cosas estén cambiando un poco y además también conforme ya va siendo una marca cada vez más presente más grande con mayor participación puedes negociar ciertos términos no es lo mismo lo que le cobran a las grandes corporaciones que a las otras compañías entonces y por el otro lado hay algo yo siempre digo de que a veces la ingenuidad puede ser algo positivo ¿no? en especial por ejemplo cuando eres un emprendedor emprendedora joven hay muchas cosas que no sabes y esa ingenuidad de esas cosas que no saben te hacen hacer cosas que otras personas que conocen la industria nunca harían porque saben digamos los riesgos que podría traer tienen miedo o tal vez simplemente están alineados con una filosofía porque se les ha dicho de que no así no se hacen las cosas entonces nunca se mandan a hacer cosas novedosas o de manera contracorriente ¿hay algo que ustedes por ingenuidad o por hacer las cosas de manera proactiva conscientes de que era contracorriente les funcionó en esta industria de productos de consumo? Es una buena pregunta lo de que eres tú Bessaro o sea sí creo yo el punto más importante de repente es Virgilio es Virgilio tal cual o sea lo que pasa lo que pasa es que nosotros como te comentamos del tema tecnológico cuando empezamos a ver este 2020 que hay tantas agrifoodtech que están usando tecnología en diferentes partes del mundo por diferentes objetivos nos damos cuenta que no están abarcando el real problema de la industria de alimentos que era el que te decía que es que comer caro o sea comer sal no te cuesta mucho más caro que un montón de gente no puede comprar ese tipo de productos y se están creando productos o volviendo un producto animal en productos a base de plantas pero que seguían siendo productos que no son sanos para la gente entonces por un lado tú veías ok estamos intentando mirar la industria de un punto de vista que es malo para el planeta y la gente a algo que es solo malo para la gente pero no es la idea la idea es que sea bueno para la gente ¿me entiendes? más aún si una de las de hecho en el podcast que tuviste con Carlos Lau él decía que las cuatro razones por las que una persona muere en general las principales razones son diabetes problemas cardiovasculares problemas de demencia alzheimer y demás y cáncer y de esas razones tres de ellas están directamente relacionadas a la alimentación entonces dijimos no puede ser de que estén estas empresas innovadoras y que obviamente las grandes no lo estén haciendo no estén ahorrando el real problema que es la alimentación sana porque hay productos sanos sí hay productos saludables muy buenos y demás pero son muy caros y al final no te compra no atiendes a la gente ¿entiendes? y bajo esa ingenuidad dijimos nosotros no somos data scientists no somos machine learning experts o sea no tenemos la más mínima idea de cómo vamos a hacer esto pero debe haber alguna forma en la que queremos una tecnología que nos permita crear productos nutritivos sustentables y accesibles que es algo que no se está haciendo en otras partes dijimos ¿cómo lo hacemos? no sé y nos pusimos a investigar cómo crear algoritmos cómo conjugar restricciones nutricionales alimentarias de costos de precios y así hicimos el primer MVP de Virgilio entonces en corto Virgilio ¿qué es? es un algoritmo que nos permite crear productos nuevos productos en base a restricciones alimentarias nutricionales y costos objetivos un ingeniero de alimentos hecho un algoritmo entonces tú le ingresas data a este algoritmo y te bota qué literalmente tú le ingresas la categoría de alimentos en la que quieres crear el producto primero ¿qué es lo que quieres hacer? ¿una dieta? ¿una barro matido? porque cada categoría tiene sus propias políticas cada categoría no sé por ejemplo las galletas pasan por procesos de horneado y algunos ingredientes cumplen ciertas funciones entonces son cosas que es importante a considerar al momento de desarrollar y formular luego se eligen las restricciones alimentarias quieres que el producto sea gluten free libre azúcar plant based lo que sea y luego eliges las restricciones nutricionales ¿cuántos son los valores que quieres que tenga de macronutrientes? proteína carbohidratos grasas y luego pones costos objetivos en base a eso el algoritmo trabaja con una base de datos que ya hemos trabajado de más de 1300 ingredientes hoy en día y busca la mejor combinación que llegue con el producto solicitado eso te arroja hoy en día el 85 a 90% de la fórmula final ya internamente con el equipo de R&D ajustamos el tema de factores organolépticos ¿no? olor sabor textura color ese tipo de y de hecho con eso pasamos como te comentamos en un inicio de una gran compañía de alimentos que en ese mismo proceso se demora de 6 a 14 meses a minutos exacto y nos permite acelerar mucho más rápido a ver tengo varias preguntas sobre esto en primer lugar ¿cómo desarrollaron eso? porque ustedes no eran los matemáticos no eran los algoritmos tienes que considerar a alguien que lo haga ¿cuándo les cuesta hacer este proceso de crear Virgilio? sí y no inicialmente pensamos era una dijimos es una barrera es una locura es imposible que nosotros nos tenemos que contratar gente que sepa mucho de tecnología el tema es que cuando conversamos con gente que sabía mucho de tecnología para ellos era súper complicado porque no sabían nada de industrias alimentarias y no sabían lo complicado no estaba tanto en la tecnología muchos nos decían al final son fórmulas algoritmos que podemos trabajar se puede utilizar muchas herramientas pero lo difícil es en el conocimiento de la industria alimentaria que era donde Carlos y yo sí sabíamos entonces la verdadera chamba estuvo en estructurar las bases de datos o sea el tema el tema complicado cuando hablábamos con data scientist machine learning porque buscamos eso ese fue la primera el primer camino que queríamos tomar eran que nos decían lo que quieran hacer si se puede pero yo no entiendo cómo crear o sea no entiendo qué restricciones le voy a meter para cuando tú elijas categoría dieta no entiendo qué restricciones voy a meter cuando elijas batido cuando elijas cereal cuando elijas carne yo no sé eso entonces dijimos ya nos toca a nosotros o sea hay que hacerlo nosotros es lo que sabemos o se hace o se hace ese es el mindset que tenemos en la compañía entonces nos pusimos a buscar cómo funcionan algoritmos de restricción algoritmos de sustitución algoritmos de conjunción para ver cómo trabajan soy ingeniero empresarial Daniel es administrador de empresas así que son algoritmos a fin de cuentas son ecuaciones entonces empezamos a estructurar eso para que funcione y lo que básicamente hace es eso es empieza a restringir la base de datos por categoría por restricciones nutricionales alimentarias el tercer paso son algoritmos mucho más complejos porque lo que hace es buscar la mejor proporción de ingredientes para lograr el mejor costo objetivo eso es lo difícil es lo que más trabajo nos costó ahí tuvimos soporte de algunas personas en data en data science y machine learning y ya con eso pudimos crear este MVP que nos ha permitido como dije crear muchos más productos y recién estamos empezando o sea lo que vamos a lo que vamos a hacer de acá en adelante es una locura solo tenemos ahorita cuatro categorías desarrolladas y el objetivo que tenemos de acá a un año es lograr tener 35 o 40 categorías de alimentos para poder crear en múltiples categorías es increíble pero ahora mi siguiente pregunta es ustedes como dijiste Carlos han encontrado algo que soluciona un problema del proceso de producción de alimentos que tiene décadas que no ha sido solucionado o tal vez hay ciertas soluciones similares en otras partes del mundo etcétera entonces han resuelto un gran problema ¿por qué no Virgilio AI esta inteligencia artificial estos algoritmos esta tecnología que los ayuda a ustedes a no demorarse dos a cuatro años a producir un producto sino semanas no sé meses ese se vuelve el negocio ¿por qué siguen ustedes produciendo productos en lugar de comercializar Virgilio? es una muy buena pregunta lo que pasa es de que si nosotros hiciéramos un SaaS por ejemplo con la tecnología que es algo que también nos planteamos en un inicio necesitamos desarrollarla aún o aún más como dijo Daniel no podría ser un SaaS con cuatro categorías de alimentos software as a service correcto tendríamos que hacer mucho más categorías de alimentos y nosotros queremos ser la prueba de todo lo que se puede lograr con la tecnología queremos que Nutrico sea el catalizador de todo lo que puede lograr Virgilio que se demuestre en la industria que se pueden hacer las cosas de manera distinta tu carta de entrada correcto de validación quizás en el futuro veamos esa posibilidad no en el corto plazo queremos demostrar con Nutrico que podemos en cada categoría donde entremos crear los productos más nutri o sea libre octógenos bajo en grasa bajo en azúcar bajo en esto con mejores precios que también sean sustentables y no solo tecnología para productos sustentables no solo tecnología para eso sino como dije affordability o sea ser accesible este tipo de productos y nutrición que es al final el gran pain y el gran issue que el resto no puede atender porque esto nos deja a nosotros como Nutrico y hablando de productos y demás en un sweet spot bastante interesante porque mira por un lado tú tienes los productos premium sustentables saludables y demás que están carísimos ok que están súper caros nosotros con la tecnología que tenemos por cómo funciona porque funciona de una forma distinta a las que existen en el mercado nos permite crear productos con propuestas similares a nivel de nutrición y sostenibilidad pero con precios mucho más accesibles entonces en lugar de estar en la gama de precios premium estamos en la gama de precios upper mainstream o sea un poquito más arriba que los productos masivos mainstream entonces estamos más o menos 40% más abajo que los productos premium líderes en cada categoría donde competimos ese es un aspecto por otro lado por otro lado tienes los productos masivos los productos masivos de estas compañías de alimentos las grandes que se demoran mucho en poder crear que se demoran como dije dos a cuatro años y que casi todos sus portafolios son productos que no son saludables obviamente están mucho más baratos que nosotros nosotros estamos más o menos un 20 o 30% arriba entonces nos posicionamos en una categoría en un sweet spot en un océano azul bastante interesante en el que salimos de todo este mundo premium salimos obviamente también de este mundo mainstream que no son healthy y creamos propuestas de valor mucho mejores o iguales a las de los premium con precios más baratos retrocedamos en el tiempo me encanta esto entonces ya se juntan con a un experto en algoritmos y crean la primera versión de Virgilio en este punto solo tenían NutriShake ¿no? si correcto ya quiero hablar del caso Virgilio ¿no? si Virgilio AI ¿cómo fue esa primera iteración ese primer uso de Virgilio ¿qué resultado les votó? hicimos los dos primeros batidos el el aha moment en ese momento de wow esto en verdad funciona vamos a en verdad poder comercializar muchos más productos tenemos el reto de la pandemia si quieres el reto de la pandemia justo el producto que tienes ahí es uno de esos es uno de esos en la manu uno de los primeros que creo ahí no hablamos de Virgilio ni de Nutrico y demás porque seguíamos seguíamos con con el sí seguíamos pensando que era era más solo una herramienta para NutriShake y ahí nos dimos cuenta de todo el valor que tenía Virgilio y la pandemia los pudo haber matado los pudo haber matado sí o sea mataron varias empresas y nosotros no teníamos nada de venta digital era creo el 3% de las ventas digitales a finales de 2019 y nos iban muy bien los canales físicos llega pandemia y nos choca de la noche a la mañana muchos canales importantes para nosotros cerraron por ejemplo Tambo cerró por un mes y fue un momento de bastante quiebre para nosotros o sea estábamos con muchas preocupaciones no sabíamos qué hacer estábamos un poco perdidos pero nada como te dijimos la mentalidad de ver cómo siempre avanzar continuar y darle solución a los problemas fue que decidimos enfocarnos en lo que la gente estaba buscando en ese momento y en ese momento el foco de las personas era ¿qué hago para poder salvarme de esta pandemia? no todos estaban pensando en tengo que cuidarme de mi alimentación porque no había vacunas fortalecer mi sistema inmune y dijimos vamos con eso ese era el insight fortalecer el sistema inmune la gente buscaba que eso eran las noticias que aparecía todo el día todo el día veíamos en las noticias sistema inmunológico sistema inmunológico qué comer para estar lo más sano posible entonces con el MVP de Virgilio con el MVP de Virgilio es que probamos lo que estábamos buscando y nos arrojó una propuesta muy cercana al producto final la ajustamos internamente y salimos con eso ¿qué era el Nutri-Shake Blueberry? específicamente Blueberry el Fitness Shake Blueberry correcto y el Kid Superfood que es otro que vendemos para niños entonces el producto lo lanzamos en dos meses o sea como te digo es muy rápido créeme que es muy rápido para la industria de alimentos lo pudimos colocar felizmente en Plaza Villa y Banda dijimos ya tenemos esto los batidos refuerzan el sistema inmunológico está aprobado obviamente por todos los valores nutricionales que tienen y los micro y macro que tienen hagamos una campaña de pie de eso es all in no teníamos otra opción porque a ver veníamos creciendo como no tienes idea de enero a marzo en la época de pandemia así una curva brutal que dijimos de acá no es para nadie y en abril con la pandemia todo se va abajo dijimos ya es all in acá y le metimos hicimos una campaña de pie de cómo los batidos de Nutri-Shake refuerzan el sistema inmunológico y aparecía en la república aparecía en diferentes medios de prensa comercio eso lo complementamos con acciones de trade en el punto de venta mucha visibilidad sampling muestras y demás promociones publicidad también en paneles en la Javier Prado y demás y canal digital obviamente mucha pauta en canales digitales y lo que hizo fue que la curva que iba hacia abajo se fue y en ese momento ventas digitales creció con una de hecho de hecho de estar en 3% se disparó a ser el 35-40% de las ventas y el 2020 terminamos duplicando las ventas del 2019 y ahí es el a-ha-moment en el que decimos no hubiera sido nada de esto posible sin esa tecnología ¿qué pasa si creamos esto para más categorías de productos? ¿qué podemos lograr? ampliar más categorías en galletas cereales avenas que son productos que lanzamos mira hoy en día desde ese 2020 que hacemos el cambio en Nutrico en ese momento teníamos categoría de batidos y creo que una galleta hoy en día tenemos categoría de batidos galletas dulces galletas saladas barras cereales avenas carnes plant-based y de hecho recién estamos empezando y ese momento fue bastante importante porque ahí nos dimos cuenta que queríamos ser multicategoría y el nombre NutriShake no se prestaba claro no podía vender no sé cereal NutriShake y aparte de la identidad ya estaba que un factor tecnológico en la compañía era importante y por eso hicimos la transición a Nutrico y el más nutri es por eso ¿no? o sea queríamos demostrar que cuando la gente vea como te dije en la góndola el más nutri grandazo a la izquierda sepan que es el producto más nutritivo de ese espacio cuando están en una góndola ven ese es el producto más nutritivo ese es el que me voy a llevar entonces esa era la idea ¿cuál es el producto más vendido? ahorita estoy agarrando el nutricerial sabor toffee que se ve nutritivo tiene proteína no tiene azúcar no tiene azúcar tiene una buena dosis ahí de fibra es gluten free gluten free tiene todo todo lo que necesitas y no tiene nada de lo que no necesitas ¿cuál es el producto más vendido ahorita? las galletas dulces o sea toda la categoría de galletas dulces es que a ver de hecho una de las cosas buenas que nosotros tenemos en la compañía es de que todas las categorías performan o sea tienen un buen performance y funcionan muy bien porque cada lanzamiento que nosotros hacemos no es lo que nosotros creemos que vamos a lanzar que es parte de nuestro proceso de desarrollo nosotros tenemos un grupo secreto entre comillas que estamos cada vez ampliándolo más de Nutrilovers de Early Adopters que crean con nosotros que es como que les decimos tenemos esta posibilidad de creación con Virgilio ¿qué cosas quisieran que lancemos? ellos nos dicen quiero esto, esto, esto y lo otro por otro lado vamos a los canales de venta grandes y les decimos ¿qué cosa quieres que lance? o sea yo no voy a decirle este es mi mejor producto y cómprame porque ellos me dicen no, ya tengo 27 mil de esos o sea nosotros les decimos ¿qué cosa quieres que yo te traiga? y ellos me dicen quiero que me traigas no sé una granola que me traigas un cereal que me traigas un chocolate con esas características Diego quiere galletas de chocolate con mantequilla y maní ok ya tú quieres eso ok lo que nosotros hacemos con ese insight es validamos con el Social Adopters les ponemos un pool de opciones galletas con mantequilla y maní barras con mantequilla y maní y tres cosas más si vemos que hay match ahí vemos cómo podemos usar la tecnología para hacer este producto nutritivo sustentable y accesible o sea esos tres ejes que son claves para nosotros por ejemplo la mantequilla y maní si es que usamos mucha mantequilla y maní podría salirnos el sello de grasas saturadas porque mucho maní te da mucha grasa saturadas entonces tenemos que jugar ahí con las proporciones para que eso pase para ser libre de octógonos y demás y con eso tenemos el producto listo en semanas lo volvemos a presentar al canal comercial te lo volvemos a presentar a ti que quieres que ese producto tú me dices ok va listo ya terminó hacer el proceso y tenemos el producto en tres o cuatro meses las pruebas de sabor hacemos en máquina o sea hacemos primero a nivel de laboratorio prueba interna con el equipo de Nutrico una vez que eso está validado hacemos prueba en máquina para ver que performa que tiene un buen performance al final estos productos lo validamos con esos early adopters que nos den también obviamente el feedback de si les gusta el producto o no y ahí ya sabemos que está listo qué tanto analizan lo que están sacando competidores es algo como te digo lo que buscamos es estar 40% por debajo del líder premium en la categoría donde estamos entonces si por ejemplo vamos a lanzar esta galleta de mantequilla de maní vemos cuál es la empresa premium de venta de galletas de mantequilla de maní lo mismo más barato lo mismo mejor más nutritivo más barato y todo mejor si logramos eso también realmente es otro de los valores para lanzarlo si es que no logramos llegar a ese precio tenemos que buscar la forma como te dije no hay forma que no lo hagamos ¿y qué tanto riesgo hay de que les copien Virgilio? a ver es algo lo que pasa es que si te das cuenta hay cada vez más foodtechs y más agrifutex que están usando tecnología en nuestro caso Virgilio al ser único al igual que de otras grandes compañías de alimentos imposible el billón tún largo etc que tienen sus pruebas de tecnologías está en proceso de patente ellos tienen patentes nosotros también y está en proceso así que si alguien nos dice que están haciendo una tecnología exactamente igual obviamente va a chocar con la nuestra porque lo bonito en la industria de alimentos es que hay tantas oportunidades para poder implementar tecnología en estas cuatro fases de proceso que no necesariamente se tiene que hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo las tecnologías de otras grandes compañías de alimentos como no sé la Impossible funciona de una forma alucinante o la Remilk por ejemplo Remilk es una empresa de Israel que lo que hace es que multiplica las células de la leche de vaca para hacer leche de vaca de laboratorio como clonar la leche de la vaca clonan la leche de la vaca y consiguen leche sin usar a la vaca alucinante y es una tecnología genial ¿me entiendes? entonces la nuestra es distinta a la del resto y así como nosotros hemos podido identificar esta obviamente hay muchas más compañías que van a poder hacerlo y la gran barrera de entrada como te dije es poder lograr los algoritmos suena fácil pero créeme que no lo es es muy complicado hablemos de la industria de Foodtech porque creo que varios invitados de este podcast han mencionado de que cuando les pregunto ¿qué oportunidades ves en negocios? sé que ustedes por ejemplo conocen a Larisa que ha sido invitada acá Larisa Arias ella mencionó Foodtech hay muchas oportunidades cosas que ustedes no están haciendo pero que ven que otras personas podrían hacer yo tengo una lo de clonar la leche de vaca suena un poco complicado yo tengo una yo tengo una clarita que es algo que hemos pensado hace bastante rato como te dije estas cuatro fases estas cuatro fases todas las cada una de estas cuatro fases la de levantamiento de data la de research and development la de factibilidad técnica y la de volver y lanzar el producto al mercado tienen muchas oportunidades de desarrollo en esta primera de levantamiento de data lo que yo veo que hay una oportunidad realmente grande es de poder sistematizar ese proceso y tener una base de datos que te dé de forma a tiempo real los productos trending que está buscando el consumidor final entonces tienes que comprar información para empezar es que hoy en día es más los insights de las personas lo que las personas están buscando tener saber algo que logre recopilar eso de alguna manera inteligente para que las empresas las personas podamos acceder y en base a esa data poder decidir qué hacer qué tipo de data y data masiva o sea nosotros por ejemplo nosotros al igual que las grandes compañías de alimentos y compañías de alimentos de todo nivel cómo levantas data de qué cosa quiere el mercado analizas obviamente el perfil de tu consumidor ves qué es lo que quiere y haces focus básicamente focus entrevistas encuestas a pequeños grupos las mismas compras también te van o sea lo que la gente termina gastando y que terminan comprando es uno de los mejores puntos de información pero hay muchos productos sobre todo las industrias nuevas productos que el mercado tal vez todavía no conoce que les gustaría tener por ejemplo sabes que los productos premium tales productos premium están funcionando muy bien pero al tener esta barrera de precio si es que tú lo masificas vas a tener un upside mucho mayor entonces tener ese acceso a esa data de manera constante a tiempo real y masiva no grupos pequeños de 100 200 personas sino grupos de miles de personas sería una startup brutal o sea una startup que toda empresa de alimentos utilizaría y que eso si te pones a pensar se podría replicar a nivel transversal en todas las industrias de consumo en moda en medicinas en alimentación en restaurantes en todo o sea levantamiento de data fuerte nosotros podemos levantar realmente un poco de data por los consumidores que tenemos electos pero son nuestros consumidores pero poder acceder a diferentes tipos de consumidores y mercados y saber que quiere cada uno y encontrar ahí match encontrar oportunidades sería genial o sea sistematizar estas encuestas ahora pero de alguna forma mucho más ágil porque de donde sacas data o tu primer insight es de ahí o sea que es lo que dice no sé Arellano del consumidor Millennial que busca productos algo y por ahí tienes un poco de data pero eso debería haber en tiempo real una aplicación que premia a estos usuarios de alguna forma porque eso sumaría mucho a algo ¿Qué otra cosa ven en Foodtech? Uf es una otra hacer productos que sean mucho más funcionales con necesidades específicas de las personas como la gente on the go en movimiento atletas ese tipo de cosas pero más relacionado a salud yo te diría o sea tener una forma de poder integrar y poder integrar el tema de health and wellness con los productos que tú consumes en la dieta entonces es algo parecido o sea no es parecido a lo de manzana es como una mezcla entre manzana verde lo que hace Nutricol lo que hace no sé Megabyte es una mezcla de un montón de cosas más una health tech que te permita trackear y alimentar a la gente en base a sus necesidades metabólicas o sea si es que estás predestinado a tener diabetes que creo que también lo dijo Carlos y estoy ahí súper de acuerdo con eso si es que vas a tener diabetes te puede tirar la dieta y darte literalmente todas las comidas que tú necesitas para poder retrasar ese proceso porque la comida va muy de la mano a eso y no que te lo deje en el aire sino que te dé las comidas y te dice te va a llegar en el plan de suscripción estos productos y tienes que comer en tales restaurantes o este tipo de cosas o este tipo de recetas por ahí vería otra oportunidad y más productos funcionales como dijo al comienzo Carlos o sea productos que tengan una función para la salud de las personas específica es algo importante y creo que es algo que en el futuro se va a dar que han visto afuera en otros países que ya está validado que simplemente no encuentran acá en Latinoamérica productos funcionales creo que ya está en Europa ya está funcionando y están apareciendo bastante y son cosas que van a terminar ¿como cuál? apareciendo no justo creo que Carlos fue un viaje en Alemania y encontraste chocolates que ya tenían funciones para ayudar a gente a dormir o gente que tenía problemas digestivos pero atrás de un chocolate sí no recuerdo el nombre exactamente el chocolate pero eran chocolates como con superfoods y que cumplían una función en específico por ejemplo un chocolate con espirulina que te da vitamina D un chocolate con tal cosa que te ayuda a dormir un chocolate que te da bueno energía y chocolate si tienes muchas calorías te da energía así que no hace mucho sentido eso pero uno alto en fibra para que puedas tener una mejor digestión o sea productos funcionales con características específicas es algo que en LATAM no se da mucho en Estados Unidos por ejemplo hay Shots hay una hay una empresa de bebidas que se llama Link Neuro si no me equivoco que tiene una una línea de como 7 a 10 bebidas funcionales específicamente para cada una de las cosas que buscas en el día quieres concentrarte no sé tienes una vida de focus tomas esa bebida y te permite enfocarte tienes otra que te hace dormir quieres energía quieres diferentes cosas ya eso funcionalidad es lo que hay un chico que sigo en Twitter que la está rompiendo 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 con una marca de chocolates que básicamente es chocolate fusionado con Viagra entonces hablando como que funcionalidad o sea ese es otro caso y la está rompiendo y obviamente se presta mucho marketing esta empresa Neuro también tiene una bebida afrodisiaca por ejemplo entonces funcionalidad cosas funcionales en específico sí y hacia dónde quieren llevar esto hacia dónde va Nutrico de hecho la visión que nosotros tenemos como Nutrico es poder atender al menos una pequeña parte de estas 4 millones de personas que no pueden consumir productos sanos de día precios a pesar que quieren entonces con lo que hacemos lo que buscamos a fin de cuentas con Nutrico es hacer los productos más nutritivos que sean posibles o sea bajo en grasas azúcares sodio libres octógonos para las personas también sustentables para el planeta y eso significa plant based y lo más importante de todo es accesibles que pueden llegar al bolsillo de ellos o sea Daniel si tú quieres decir algo más sí creo que es un tema que no tocamos pero creo que sale después de toda la conversación el foco que tiene Nutrico es el desarrollo de los productos y la comercialización manejamos directamente la comercialización no vamos con destruidores sino vamos directo a los canales de venta directo al canal digital y ese es nuestro modelo nuestro modelo es asset lights no tenemos plantas siempre buscamos un socio estratégico con quien producir y actualmente tenemos cerca de 6 plantas con las que trabajamos las diferentes categorías de alimentos que tenemos y eso nos permite ser ultra escalable porque hoy día hago galletas aquí en Perú y mañana puedo hacer galletas en México y llegar con unos precios súper competitivos a México a diferencia de producirlo acá mandarlo a México esperar esos 3 meses que demora una exportación entonces eso me permite hacer productos en cualquier parte del mundo y tener siempre precios súper competitivos dropshipping de productos físicos tal cual y el riesgo se vuelve mínimo porque no tengo que hacer inversión en capex en maquinaria en terreno alquiler solamente es mi inversión de inventario nosotros manejamos un inventario claro y es lo que invertimos para poder vender o sea si es que un producto no funciona y eso es lo bonito de nuestro modelo lo apagas o sea un producto no funciona se liquida ese inventario ese stock de 45 días y lanzamos uno nuevo que funcione uno nuevo en su contraprestación y demás no nos ha pasado hasta el momento porque hacemos buscamos reducir todos esos riesgos con todo lo que te comentamos al inicio pero puede pasar a las grandes compañías les pasa que hacen grandes lanzamientos que terminan siendo grandes fails pero nosotros no tenemos activos fijos detrás una planta que darle uso que producir y si eso pasara apagamos el producto lanzamos otro y no pasa nada y como dijo Daniel ahora que estamos entrando a México y Chile vamos a producir allá no vamos a producir in situ y eso nos permite ir más rápido al mercado con propuestas distintas al mercado mucho más accesibles también y mantener nuevamente toda nuestra propuesta de valor que te decía ¿cuál es el riesgo de no tener las plantas? es complicado a nivel operativo es bastante complicado porque porque tienes que estar negociando y trabajando con diferentes plantas que tienen diferentes formas de trabajo y obviamente si es que hiciéramos todo en una sola planta también podríamos tener riesgo de fórmulas y una de las cosas que nosotros buscamos es trabajar con plantas distintas para ciertas partes de proceso y así tener la fórmula de manera que sea nuestra y también manejar obviamente en DAs que son acuerdos de confidencialidad de exclusividad hay tres modelos de maquila el primer modelo es el modelo en el que tú le envías todos los insumos a la maquila y ellos ya hacen solo los procesos el otro modelo es que la maquila te entrega ya el producto terminado y ellos se encargan de todo y luego está el modelo híbrido donde uno asume una parte del proceso de la fórmula como insumo y la maquila se encarga de la diferencia y ese modelo es el que te permite de repente tener menor operatividad pero también protección sobre tu fórmula y eso ha acompañado de los acuerdos de confidencialidad para proteger y usted también es tal cual y eso nos permite ser muy escalable o sea es complicado como te dije a nivel operativo porque hay que estar coordinando con plantas todo el tiempo los planeamientos de producción son distintos es como que la parte buena de tú tener tu propia planta es de que tú lo controlas pero en nuestro caso no podemos controlar esa parte y obviamente para eso hay que manejar como te dije indicadores muy claros y muy claves en la parte operativa para que el planeamiento de la demanda se den los tiempos que se tienen que dar considerando los márgenes de errores que puedan suceder o sea si es que algo sabemos que a veces puede pasar que hay un paro y eso va a retrasar mi producción dos semanas no puede afectarme la venta por eso tengo que aumentar los stocks o hacer una producción de emergencia y tener el espacio en las plantas de terceros con quienes hacemos muy buena relación para que eso pase y varias cosas como te dije es un universo muy grande en el que estamos metidos que hay que tener mapeado casi todo y cada vez aprendemos cómo gestionarlo mejor mejor vamos mejorando al tenerlo ya sistematizado ya estamos también bastante listos para esta fase escala en la que estamos entrando o sea no es de que solo hacemos batidos hacemos siete categorías siete plantas entonces ¿cuáles son las recomendaciones típicas que le dan a alguien que está empezando un producto de consumo de seguro hay gente que se acerca a ustedes ustedes también mentorean algunas personas siempre siempre sucede ¿cuáles son estas como pilares básicos que todos deberían asegurar tener ordenados? de hecho hay dos cosas que yo siempre digo que siempre busco ayudar con emprendedores que están buscando entrar a esta industria que es ten bien mapeado tus costos y ten bien mapeado el precio de venta al que vas a ayudar al público porque como te dije hay muchos costos ocultos detrás los gastos logísticos el tema lo que tienes que invertir en marketing los ratios de no evolución rebate y demás que hay que tener bien mapeado eso para saber cuál va a ser tu precio de venta y cuáles van a ser tus márgenes que sean saludables a nivel de negocio hay un margen mínimo saludable varía mucho del modelo si eres una planta si eres maquila a qué categoría vas pero es importantísimo tener tus units y enfocarte en la venta y ese es el segundo ese es el segundo ese units te refieres a tus márgenes por venta unitaria si y a nivel transversal el negocio y ese es el segundo de hecho así que si quieres dale tú porque yo también siempre digo eso vender o sea lo que pasa es que hay muchos emprendedores que en la industria que bueno en general creo que eso pasa mucho a nivel transversal que buscan tener el producto perfecto el empaquetado perfecto el grande perfecto el marketing el post perfecto claro pero creo que pasa en todo siempre así sea una web un servicio digital entonces es una manera de procrastinar cuando si y cuando tienes que lanzarte me entiendo o sea tienes que hacerlo porque porque ese tema de que ok yo ya creé el mejor producto del mundo es subjetivo el que define eso no eres tú no es de que lo que a ti te parezca que es el mejor producto del mundo para el resto lo va a ser el que define es el mercado y el mejor ejemplo de eso para mí es mcdonald's o sea la empresa que más vende hamburguesas en el mundo ¿cuál es? mcdonald's y ¿es la más rica? no o bueno no necesariamente es subjetivo pero es un producto de alto valor indiscutiblemente correcto precios la gente piensa que o sea no no es saludable pero eso significa que no sea de valor por el precio que lo están vendiendo siempre viene con la misma nivel de calidad de producción y la accesibilidad hay tiendas en todos lados correcto entonces ahí es donde te das cuenta que no te enfoques tanto en el en el producto es importante hasta cierto nivel pero tienes que ponerlo a vender ya porque el mejor feedback y la mejor forma de mejorar es eso es con el cliente ¿qué les importa a me imagino un gerente de compras el que maneja una cadena de bodegas supermercados ¿qué les importa a ellos? ¿qué recomendación tienen para presentarse a este tipo de...? es muy importante mostrar varias cosas uno que conoces el mercado la industria y el segmento donde estás presentando tu propuesta que estás yendo con una propuesta diferenciada que le va a hacer ganar dinero a él y tienes que ser muy claro en esa última parte cómo es que le vas a hacer ganar dinero a esa empresa claro no seas una más en el estante exacto como que tienes un plan claro para entrar y tomar una participación tal de ese mercado o hacer crecer la categoría con tu propuesta tienes que tener claro el plan y demostrar cuánto le vas a hacer ganar eso es clave y lo que van a trabajar en conjunto o sea una de las cosas muy importantes es qué acciones de marketing vas a hacer para que yo venda un montón y no seas uno más en la góndola porque porque sí cuando empezamos nosotros no sabíamos nada tampoco y ahí fue que fuimos aprendiendo era como que básicamente nos dieron la oportunidad de entrar y la aprovechamos al mil siendo nosotros mismos mercaderistas haciendo nosotros o sea mercaderistas son estos que están en los supermercados en los autoservicios colocan los productos y acomodan los productos en las góndolas esa es una acción que nosotros no teníamos idea que teníamos que hacer nosotros pensamos que los encargaban de acomodarlo los mismos del establecimiento pero no era así y es un costo más y es un costo un costo fuerte que tienes que invertir sobre todo si tienes pocos productos nosotros teníamos dos batidos entonces nosotros mismos nos distribuimos ya tú te vas a todos estos supermercados de esta zona yo me voy estos de esta zona tú coges estos tambos y otros tambos yo estos tambos de los 400 bueno en ese entonces creo que 300 pero bueno así nos distribuimos y nosotros tenemos que acomodar el producto porque si no la competencia viene y te tira todos los productos o el producto está en la tienda pero está en almacén o el canal más rentable es el digital es más rentable a nivel de units sí ¿cuál es ese ranking de rentabilidad por canales? sin molestar así a sus no es que es muy equitativo yo creo es digital obviamente da mucha rentabilidad y luego todo el canal moderno que es lo que nosotros manejamos porque es lo que somos especializados supermercados tiendas de conveniencia no vamos al canal tradicional que es bodegas y aún no y mercados aún no queremos enfocarnos en canal digital es una gestión totalmente distinta lo que pasa es que la gestión es completamente diferente y era lo que te decía a ver por ejemplo en el canal moderno nosotros despachamos a centros de distribución a los almacenes de estos puntos de venta y ellos lo llevan al punto de venta y nosotros mandamos a los mercaderistas para que acomoden los productos ok en tradicional tú tienes que hacer la gestión one on one o sea con cada uno de los puntos de venta con cada una de estas bodeguitas tienes un potencial tienes mucho riesgo a nivel de cobro o sea una tasa de cobrabilidad de que puede fluctuar si es que no tienes un equipo bastante sólido ahí entonces podríamos hacerlo podríamos invertir en un squad porque ya tenemos varios productos listos para el canal tradicional como las galletas las barras los cereales en una presentación más chiquita y otros productos que vamos a lanzar podríamos ir sí y es algo que tenemos claro el shake también lo veo el shake en una presentación chica también sí podría podría funcionar podríamos pero en este momento nuestro foco es crecer por canal moderno canal digital en otras regiones o sea no queremos en este momento profundizar más el mercado local queremos ya empezar a profundizar otros mercados es un tema de foco no porque no hay oportunidad de hecho en Perú 70% del consumo viene del canal tradicional entonces es muy fuerte es mucho más grande en el que estamos pero por foco estamos prefiriendo ese producto ya somos buenos sabemos lo que hacemos ahí y queremos replicar este modelo en otros países y hablando de que saben lo que hacen ¿qué hace cada uno de ustedes dos? ¿cómo se diferencian esas funciones? de hecho a ver cuando empezamos los dos hacíamos todo esa es la típica es la típica que los dos hacemos literalmente todo en la compañía y ya un punto a cierto punto es bueno porque también aprendes es que aprendes claro o sea Daniel sabe todo lo que pasa en el negocio y lo que hay en el negocio al igual que yo ok pero llega un punto donde eso ya no es escalable correcto entonces lo que nosotros dijimos es mira tú eres mejor en estas cosas yo soy mejor en estas cosas ¿qué son? ahí voy y entonces todo lo que pase puertas hacia afuera del negocio lo voy a ver yo o sea todo lo que es comercial marketing fundraising ingreso a nuevos puntos de venta todo lo que pase puertas hacia afuera el front-end de la compañía lo veo yo y todo lo que pase puertas hacia adentro porque Daniel es más metódico y todo ese tipo de cosas todo lo que es operaciones finanzas hasta legal obviamente no es abogado pero con los estudios y los abogados con los que trabajamos lo ve Daniel yo quiero tu chamba Carlos yo quiero tu chamba y manejar los indicadores que se cumplan esa es la parte que veo Carlos ve el tema de la expansión y al final siempre hacemos match porque los planes se concretan porque hay el match de los dos claro y vemos cómo se logran y son diferentes visiones y diferentes formas de hacer las cosas yo por ejemplo a veces puedo venir y decirle le dice Daniel este año vamos a vender tanto y vamos a lograr tanto y vamos a entrar a todos estos canales de venta y me dice pero espérate y te permite esa pausa ¿me entiendes? que si fuera lo contrario y si Daniel tampoco tuviera alguien que le diga vamos a este lado también podría estar un crecimiento un poco más lento entonces pero si en eso la división lógica esa es la típica división que se hace sí y nos funciona súper bien súper bien y es como que el responsable de esas cosas de todo lo que pasa por eso fuera soy yo y el responsable de todo lo que pasa por eso es el obviamente igual él sabe todo lo que yo hago y yo sé todo lo que ¿qué otros roles claves hay en este modelo de negocio? a ver es clave si yo quiero crear un producto de nuevo un producto de consumo fuera de estos líderes que se podrían dividir las funciones como ustedes se le dividen ¿qué otros dos, tres roles ustedes dirían vas a tener que crear? el financiero es importantísimo es en la industria en la que estamos es muy importante porque los ciclos de conversión de efectivo son bastante largos y lo desarrollo un poco más o sea si yo vendiera todo por canal digital por ejemplo cobraría la semana más tardar por la pasarela de pago al mismo día si es que es transferencia ¿ok? en este negocio no pasa eso porque tú tienes primero un tiempo en el que tienes que producir los productos ¿ya? o sea el stock que tú haces el stock mínimo no es que te dura un día o sea es para cierto periodo de tiempo y ahí ya son cosas que nosotros manejamos pero para cierto periodo de tiempo ¿ok? y mientras se va vendiendo ese producto los canales de venta también te pagan a un plazo mayor que tienes que hacer factoring y demás pero incluido factoring y todo el ciclo de conversión más o menos en la industria es de tres a cuatro meses entonces si no tienes clarito el free cash flow de la compañía porque tú puedes ver en los balances que todo está bien que estás ganando mucho y que tienes un gran profit pero el cash flow el free cash flow es importantísimo en nuestra industria entonces el rol financiero es clave 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 Daniel es capo en eso así que por ahí tranquilo pero en algún momento necesitaremos un CFO pero en este momento en este momento lo estamos manejando internamente y funcionó súper bien es clave tener tus indicadores claros y controlar y lo midiendo semanalmente hubo un momento de crisis en relación al flujo de caja ¿te acuerdas del libro Profit First? este sí 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 totalmente ha habido problemas de ese tipo al inicio al inicio cuando ¿cómo se dieron cuenta? porque en ese momento a mí me pasó con mi agencia que no es o sea mucho más simple el manejo de flujo de caja porque servicios tienes clientes capillas que sean de alto ticket tienes cientos de clientes o miles de clientes como ustedes etcétera pero fue la primera vez que tuvimos que pagar impuestos como que al año y pico de haber fundado la agencia que nos dimos cuenta uy hay decenas de miles de soles que tenemos que pagar o miles de dólares que tenemos que pagar de impuestos y eso como que no lo habíamos calculado bien porque estábamos en la universidad todavía tenía mi parcial en una semana o sea era otro momento ¿no? ¿cómo fue para ustedes? sí, no varias cosas que en varios momentos nos ha pasado algún problema como dice Carlos el ciclo de conversión de efectivo en nuestro caso es bastante largo el hecho de que primero tienes que pagar el costo de la producción abastecerte demora colocar los productos más rápido un plazo de 30 días promedio luego el plazo de cobranza también demora entonces y crecer de forma agresiva con ese modelo te requiere bastante caja detrás entonces hemos tenido varias oportunidades donde hemos tenido complicaciones y es un tema de gestionar bien tus márgenes definir el tema de los márgenes fue un tema delicado al inicio los márgenes que creamos correctos al inicio no eran de repente los que necesitábamos y fueron cosas que fuimos arreglando en el tiempo y justo lo que Carlos menciona hay un libro que ayudó mucho que es el de Profit First que te ayuda a identificar que primero debes separar tu ganancia del negocio y luego tener claro cuáles son esos gastos claves y irlos separando en tu negocio y como que te permitía estructurar las cuentas era un libro bastante interesante que en ese momento que recién empezamos nos ayudó que separas las cuentas de no sé tú el 50% del capital va a ir a operaciones o sea inventarios ok lo separas en una cuenta para eso tanto te tiene que generar para marketing lo separas en otra cuenta tanto para impuestos tanto para planillas entonces al final era un libro que te permitía acomodarte nosotros también estábamos en la universidad entonces no sabíamos eso ¿entiendes? así que ese libro nos ayudó mucho porque era yo creo que veíamos los estados financieros y decíamos pero ¿dónde están las plantas? deberíamos estar generando mucho más y no hay para pagar a no sé la producción que se viene ¿qué vamos a hacer? entonces ya bueno toda esa curva de aprendizaje costó trabajo costó tiempo sudor pero nada y ahora entendemos profundamente el negocio créeme de izquierda a derecha y sabemos y es por eso que hemos podido crecer 2 a 3x año a año y entendiendo de manera profunda estos ciclos ¿cómo han cambiado como personas? porque claramente han aprendido un montón ¿no? como dijimos al inicio de la conversación no sabían nada de esta industria puro dato increíble han dado a lo largo de toda esta conversación como personas fuera del aprendizaje mismo de la industria y de cómo comercializar este tipo de productos y temas financieros etcétera ustedes como humanos ¿cómo los ha cambiado este proceso de emprendimiento menos todavía no va mucho tiempo recién empezaron 2016 falta muchísimo todavía falta mucho todavía por delante pero a ver en este tiempo que ya ha pasado sí nos ha habido mucho cambio desde la manera en cómo gestionamos el negocio el tema de liderar que era algo que sin darnos cuenta empezamos a hacer y ya no estamos solos no tenemos un equipo de más de 20 personas con nosotros el tema de saber delegar el tema de trabajar en equipo y trasladar todo lo que te hemos comentado al equipo y que esa gestión se replique para que sea escalable ¿no? de hecho en mi caso son esas dos cosas que más sabría que más es la pregunta que más me pongo a pensar el tema de liderar de liderar equipos de poder delegar era algo que al inicio me costaba mucho era algo que yo quería hacer todo era tu bebé claro y era como que no hay forma que se pueda hacer como yo lo estoy haciendo ¿entiendes? y era algo que se ha cambiado porque si no el negocio no escala o sea el negocio mientras menos dependa de un founder es porque es más escalable entonces y eso es lo que se tiene que buscar sistematizar todo sistematizar todo y tener métricas claras para que eso es un pase y que el negocio crezca y que no dependa de uno entonces eso eso saber delegar es algo importante y obviamente desarrollar la perseverancia y resiliencia en mí y a nivel como persona ha sido algo que me dé el negocio al 100% o sea antes del negocio bueno igual estaba más joven o sea estaba mucho más joven pero pero a ver cuando me propongo algo lo termino haciendo como te dije se hace o se hace y el negocio me ha puesto tantas barreras y tantos obstáculos que se han superado una y otra vez que cuando llevo a cosas de mi día de mi día a día digo no sé voy a hacer esto lo termino haciendo y es eso perseverancia y resiliencia es lo que me ha dejado bastante negocio a mí como persona hay una frase que escuché el otro día de un pata que se llama Alex Ormosi que dice no te vuelves confiado por gritar afirmaciones frente al espejo te vuelves confiado en ti mismo en ti misma por tener él dice un stack una torre de pruebas de que eres la persona que dices que eres de que has hecho las cosas que dices que puedes hacer que tienen los resultados correcto creo que eso es lo que ustedes tienen lo que han generado en el tiempo es oye ahora soy más confiado de que si me propongo algo lo puedo hacer porque mira toda esa trayectoria que he hecho en los últimos años sí confianza y seguridad creo que es algo que ha cambiado igual falta mucho pero a ver o sea 100% acuerdo con lo que dices me parece que sí al final las pruebas son los que lo que debería terminar hablando no más que otra cosa como dices pero aún nos falta muchísimo hemos tenido obviamente un gran avance hasta lo que hemos logrado pero todavía queda mucho camino por recorrer y su relación como amigos como como ha transformado por por haber emprendido juntos porque eran bien amigos sí es como relaciones como hermanos no había ningún problema se ha mantenido eso por eso es la discusión más fuerte todo el rato todo el tiempo pero es chévere esa discusión de patas que podemos pelearnos pero llevarnos bien nosotros nosotros creo que una cosa importante que hacemos es que delimitamos lo que es negocio de otras cosas y la vez pasada por ejemplo por un tema de estrategia nos peleamos porque te dije sabes que piensa bien y de ahí hablamos pero pero nada y de ahí oye vamos a almorzar y nos vamos a almorzar ¿me entiendes? y no pasa nada y nos cavamos de risa otros temas y luego ya retomamos externamente alguien de la empresa o alguien que está pasando por ahí diría estos patas se odian sí se odian sí 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 pero yo sé yo sé cómo es entre ustedes es no esto es de todos los días es tema del negocio es tema del negocio no es tema de nosotros me acuerdo que hubo una anécdota una vez es una pelea pero normal para nosotros es súper normal creo que cada semana en la sala de reuniones tuvimos una discusión de algo y luego cuando digo a mi oficina viene una uno de los empleados era una chica y me pregunta si todo bien y yo le digo ¿por qué? es que vi que estaban discutiendo no pasa nada y al ratito nada más lo llamo para ir a comer o vamos a comer este nada no pasa nada es que es natural es natural porque y eso es lo que nos permite tener un gran balance a nivel a nivel de equipo ¿me entiendes? porque si los dos pensáramos igual sería sería diferente lo que pasaría como compañía sí ¿quién los frena? claro por ejemplo ¿qué pasa si Daniel pensar igual que yo que vamos con todo y vamos nos mandamos de una o si los dos pensáramos de no mejor no tomamos esos riesgos ¿me entiendes? es esa y esa es donde por lo general es ahí donde están las discusiones ¿no? yo como que le digo claro vendes un montón y de ahí ves ves el flujo de caja y hemos perdido exacto y a él me dice exacto entonces es como que ahí es donde viene viene el tema y pero eso es lo lo acán es lo que nos permite avanzar bien con un balance porque no es bueno ni uno ni el otro con el tema del fitness o sea están creando productos saludables ¿les pasa que a veces sienten que su negocio se vuelve su identidad como persona? sí entre que tu familia otros amigos son reconocidos como los chicos nutricos que productos saludables etcétera escucho que a alguien escucho que a alguien no les molesta hasta ahora creo no sé a ti pero a mí no me molesta no 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 ha sido algo que me incomoda hasta el momento pero sí o sea sí pasa que se vuelve como que parte parte de ti nos dicen todo el rato a los chicos nutrios los chicos sí nos dicen no sé en eventos así sí pero pero es que es parte de no es algo que a mí me moleste tampoco la verdad es parte es parte de es necesario aparte tienes que meter de lleno en la industria sí ustedes cómo aprenden de temas de nutrición salud o la industria de productos de consumo estamos metidos siempre siempre es bien de ferias también ¿no? sí no tanto de ferias o sea hay podcast canales de youtube algo libros yo lo que veo mucho es este o sea no tanto el libro sino me pongo a a investigar de artículos entonces como que no te puedo decir tipo un podcast hay de hecho de health and wellness y demás sí pero yo no escucho mucho de eso escucho más de negocios podcast de negocios escucho un montón pero no de health and wellness porque toda esa data yo la levanto de más de papers de investigaciones de ese tipo de cosas y muchas veces es lo mismo ¿no? entonces él también leo un artículo y me lo pasa por whatsapp yo leo un artículo y me lo paso por whatsapp y ahí estamos bastante enterados de qué es lo que pasa de las tendencias en otros países en Europa las leyes de salud que cada vez son más grandes a ver lo de octubre no sé en Perú que se ha hecho en Perú hace unos pocos años y ya se viene trabajando hace mucho tiempo en otros lados y cada vez es más cada vez es más mainstream en Europa tienen un semáforo que se llama el Nutri-Score justamente se llama Nutri-Score pero es un semáforo que va de si es que el producto tiene una señalización F o roja es que es súper malo y si tiene A es que es súper bueno entonces no es obligatorio por ahora pero va a ser en breves y eso nos permite todos nuestros productos serían A entonces eso nos permite también tener mucho más eliminar la competencia descartar pero bueno ahorita en Perú están diciendo que quieren parece sacar la ley doctor así que ¿qué tendencias ven en general en el mundo de wellness salud? lo que te decía al inicio de poder hacer productos que se adapten al metabolismo de la gente y funcionalidades es algo todo más personalizado sí o sea la salud cada vez cobra más más relevancia productos paradiéticos por ejemplo o sea productos paradiabéticos para gente que tiene problemas cardiovasculares o sea productos que estén literal de forma de manera específica para los problemas de salud que tienes o para evitarlos o para prevenirlos ¿ustedes en su vida personal han implementado alguna tendencia algún nuevo hack para ustedes? el tema del deporte era algo que en algún momento descuidamos los dos cuando hicimos nutricorio éramos súper deportistas y descuidamos mucho el negocio obviamente nos comió muchas horas el día y lo descuidamos y es algo que hemos vuelto ya hace un tiempo a incorporar en nuestras vidas y es algo que de verdad ayuda muchísimo en temas de productividad porque te renueva te da energía totalmente el deporte es importante pero sí tú hacías artes marciales o sea en la selección de tu universidad jugamos fútbol todo el tiempo con los amigos así que eso se fue perdiendo conforme te va absorbiendo el negocio y te va quitando tiempo pero ya hemos vuelto a retomar esos hábitos que son importantes Daniel es hack de productividad bueno creo que tú estás haciendo lo del time blocking o time boxing creo que sí eso funciona muy bien yo también estoy haciendo un poco de eso a mí no funciona eso lo aprendí en tu podcast con Pedro Naira sí que básicamente te agendas las horas exactas que quieres dedicar a una determinada acción iniciativa y tienes ese tiempo para ejecutarlo delimitado delimitado ¿no? o sea ya quiero hacer esta nueva presentación de ventas ok me estoy agendando hora y media el viernes de 9 a.m. a 10 y media a.m. y es el tiempo para hacerlo y lo voy a hacer ahí no me paso de esa hora y media no la hago el sábado no la hago el jueves el viernes de 9 a.m. a 10 y media y es según creo que un estudio de Harvard uno de los mayores hacks de productividad ¿no? de que realmente funciona el que yo hago que a mí sí me funciona porque lo intenté y sinceramente no me funcionó como que te digo al final esas cosas dependen de cada uno pero el que a mí me funciona es justo hace hace unos meses en una capacitación de Google ellos mostraron cómo determinan cómo determinan la forma de ser más productivo y poder priorizar lo urgente y lo importante básicamente es una matriz que está en dos ejes donde o sea son cuatro cuadrantes la de Eisenhower sí en la que pones lo urgente y lo importante versus lo menos urgente y lo importante y con algunas cosas tienes que que hacerlas tú ya algunas las puedes delegar algunas las dejas hacer y algunas las haces luego ¿no? entonces es lo que a mí me ha funcionado eso para mi semana y ya está yo también hago eso hago un mix voy probando soy muy malo digamos haciendo este tipo de rutinas o este tipo de hacks o o metodologías por bastantes semanas o meses seguidos entonces ahí igual que con los entrenamientos de gimnasio o deporte en general si sea el mismo deporte a la misma rutina tal cual te terminas aburriendo igual yo para estos temas de negocios y del manejo del día a día ¿no? a veces hago time blocking por tres meses y luego hago full Eisenhower por dos sí, claro y funciona bien y ahorita ¿cómo es su día a día? bueno, a ver es variante varía últimamente mis días están llenos de reuniones si te soy completamente sincero así que reuniones de estrategia comerciales de fundraising y sí tengo muy pocos días ¿están buscando la entrada más capital? ya ya logramos un gran hito falta un poquito todavía no lo hemos anunciado al 100% anunció en la nota Forbes algo se dijo pero no no todo pero para cuando salga esto ya tal vez va a estar anunciado y puede ser puede ser pero pero sí de hecho de hecho sí estamos buscando levantar un poco más de capital pero ya estamos listos con lo que hemos levantado para nuestro plan de expansión en México y Chile se usa full marketing comercial y ejecutar ahorita ejecutar ejecutar todo lo que es México y Chile estoy teniendo reuniones con las grandes plataformas en estos países entonces eso me está quitando mucho tiempo pero eso obviamente y está súper alineado o sea trabajamos con OKRs trimestrales y les damos igual un seguimiento semanal y ahí es donde para los que no saben es Objective and Key Results ¿no? son básicamente los objetivos y las métricas que llevan esos objetivos tal cual le damos un seguimiento semanal y básicamente donde hay mayores dificultades donde más nos metemos nosotros nos ayudamos y nos involucramos más este y nada estamos ahorita en una etapa de expansión donde tenemos que ver como dice Carlos la expansión de otros países porque por un lado está el tema de abrir los canales comerciales y por otro lado abrir las operaciones allá ¿no? tener los socios claves este esa también es una labor importante la gente los canales los claro por tu lado todas las reuniones que estás teniendo de maquilas de las maquilas de las plantas con las que vamos a trabajar son varias cosas que estamos ahorita estamos en fase de ejecución pura y dura entonces nos está quitando mucho tiempo esa fase ¿qué me dirían que es lo que más les gusta de de este negocio de de este emprendimiento de la vida que están viviendo ahorita? varias cosas Fernan dale dale tú que buena pregunta porque hay hay muchas cosas que que me gustan este y creo que a mí lo que me gusta mucho y se da mucho a partir de la transición a a Nutri-Checa Nutri-Co es que literalmente estamos logrando y estamos tenemos un camino claro para lograr lo que teníamos como sueño o visión en un comienzo que era cambiar la industria de alimentos y volver a lo saludable accesible para todos o sea al comienzo solo era un sueño no es como que había un plan claro de cómo lograrlo y hoy en día con Nutri-Co y los planes que tenemos juntos tenemos un plan como que a siete años de cómo sí vamos a marcar una huella importante en el mundo para lograrlo entonces estamos trabajando literalmente por el sueño que teníamos y eso me parece muy chévere algo que no creí antes que fuera posible pero lo estamos logrando y es bastante gratificante para mí trabajar en eso Sí, de hecho bastante alineado con lo que dices igual agregaría lo que agregaría ahí es de que es poder haber pasado la transición de ser una CPI tradicional o una MIPE a ser una Foodtech una Startup Foodtech de alto crecimiento porque a ver como te digo veníamos creciendo bien desde 2016 al 2020 como Nutri-Shake y bacán pero del 2020 acá por el factor tecnológico el crecimiento ha sido mucho más acelerado y estar trabajando en algo como dice Daniel con un plan bastante claro para poder atender a un poquito de estos 4 billones de personas o sea la mitad de la población mundial que no puede consumir productos sanos por precios con propuestas que están cambiando esta industria de manera positiva es algo que obviamente nos llena mucho y el otro tema que ya es saliendo un poquito de eso algo que es bien bonito de ver es como cuando conoces a alguien te cruces a alguien que te dice es probable que ustedes hacen y me gustan ¿me entiendes? o te dan fito o yo he probado y este me gustó este no me gustó entonces eso también es bastante gratificante porque como que cada vez son más personas las que te encuentras que te dicen si yo lo he probado ¿me entiendes? que antes no pasaba y quisiera sumar algo que lo que ha dicho me acaba de hacer acordar que es que lo que estamos haciendo lo otro chévere y gratificante es que nos damos cuenta que si es genera mucho valor porque ya no son solo clientes sino grandes empresas que nos buscan que es lo que no te lo hemos comentado en toda la conversación es cierto quienes nos están buscando justamente por lo que estamos haciendo y quieren trabajar con nosotros hacer alianzas que ojalá ya lo hemos hecho y ojalá podamos comunicar pronto alguna gran alianza que estamos trabajando con una gran empresa internacional este y también y también la calidad de gente con la que nos estamos relacionando es increíble o sea los inversionistas locales que hemos logrado juntarnos como Gary hemos logrado también ahora en esta última ronda sumar gente de otros países que tienen una trayectoria increíble este VPs o directores de grandes empresas de grandes empresas que valían esto eso demuestra que lo que estamos haciendo va por el camino correcto y llama la atención de personas que están en un nivel que nosotros queremos llegar y eso nos hace muy felices también relacionarnos con esta clase de gente y poder recibir su mentoría tiene mucho sentido lo que dijiste Daniel de cómo cambió tu mentalidad cuando cambiaron de Nutri Shake a Nutri Co porque amplió bastante la visión de lo que podría ser y la misión también hay este libro de Víctor Frankel el hombre en busca de sentido que habla que justamente esa es la clave de estar fulfilled de estar feliz que es tener una visión a largo plazo una misión a largo plazo que es lo que te da la energía y la felicidad a lo largo del proceso ¿no? o sea quieres hacer eso quieres apuntar algo que hasta tal vez probablemente sabes que nunca vas a llegar pero es algo tan lejano que te da una misión que hace que el día a día sea mucho más llenador ¿no? y obviamente a lo que tú dijiste Carlos de que si esa misión también beneficia al mundo a la población obviamente es un punto agregado a la ecuación hay otra pregunta que querías hacerles que es una pregunta que hace este inversionista famoso emprendedor famoso Peter Thiel que es ¿ustedes tienen a una opinión que es poco popular? ¿algo que ustedes piensan que es distinto a la gran mayoría de personas del mundo de la población? Sí, de hecho yo tengo una que es clarísima además hasta hay un dicho para esta forma de pensar siempre se escucha este tema de consejo hasta de un conejo ¿verdad? o sea que tienes que escuchar todos los consejos porque todos los consejos son buenos eso es en lo que yo no estoy de acuerdo o sea uno tiene que buscar consejos de personas que ya hayan pasado por el camino que uno busca pasar y que sepan mucho más de cosas que tú obviamente no sabes por ejemplo es muy distinto que yo le pregunte a un asesor empresarial que me diga cómo tengo que manejar mi negocio hay que preguntarle a un empresario que ya llegó al nivel que yo quisiera llegar en mis más grandes sueños que me explique cómo tengo que manejar mi negocio y eso y eso aplica para muchas otras cosas porque obviamente los consejos son importantísimos de hecho es la forma en la que uno aprende y es lo que nosotros aplicamos de forma constante pero sí hay que saber de quién escuchamos y lo más importante aún es en base a estos consejos tomar nosotros nuestra propia decisión así que esa frase como que consejo de todos no sino consejos específicos de personas que ya han pasado y han logrado lo que tú quieres lograr es algo que yo te voy a hacer por eso cuando alguien que no ha logrado lo que tú has logrado no está camino a lograr lo que tú has logrado critica de repente entra por acá sale por acá o sea no pasa nada para alguien para alguien que quiere lograr lo que ustedes han logrado se sienten inspirados por lo que ustedes han logrado lo que han contado en esta conversación y es alguien que diría voy a tomar el consejo de Carlos y Daniel ¿qué le dirían a esa persona? puede ser tal vez un joven universitario o tal vez ¿qué le dirían al Carlos al Daniel de 2016 2015 2014 que eran otra persona? ¿quieres empezar todo? sí, claro lo que hablaste soñar en grande o sea si quieres llegar a la luna apunta a las estrellas o sea tener un sueño súper grande es lo que te permite de verdad que tu trabajo genere un impacto y al menos logres una parte de lo que quieres entonces tu sueño tiene que ser muy muy grande eso también ayuda bastante a sumar a personas a esa visión a esa misión si es que está diciendo estoy apuntando a crear este negocio de cinco personas que factura una poca cantidad de dinero ché después es un lifestyle business un negocio que da un buen estilo de vida para un grupo pequeño de personas pero si quieres en verdad sumar a un montón de personas personas también súper inteligentes capas con visiones también grandes mientras más grande es esa visión más fácil se vuelve a sumar a esas personas sí, tal cual y bueno a ver yo que sean perseverantes y luchen por sus sueños ellos saben el camino que están siguiendo cada persona tiene su propio camino su propia forma de hacer las cosas y tienen que luchar hasta el final por sus sueños porque de hecho justo en la película del fundador de McDonald's él dice exactamente eso bueno no sé exactamente pero parafraseando es como que el mundo está lleno de muchas personas talentosas que no han logrado nada y muchas personas con poco talento que han logrado mucho pero que la diferencia entre unas y otras esté en la perseverancia para poder lograr esas cosas y poder lograr y luchar por sus sueños así que yo diría eso que no se rindan que no es fácil es súper complicado los primeros años son los más difíciles hay algunos que lo logran antes otros que lo logran después pero sigan buscando lograr sus sueños eso es me encantó esa conversación quiero acabar con una dinámica que solemos hacer de varias preguntas rápidas para que cada uno responda con su versión qué oportunidades de negocio ven en general que alguien que está escuchando esto podría realizar se mencionó algunas en esta conversación como por ejemplo la de la data recaudar la data para ayudar a producir productos que el mercado quiere que otras saliendo saliendo un poco de nuestra industria fintech creo que en fintech hay muchas oportunidades aún se han hecho varias cosas sí hasta el momento y hay varios casos de éxito bastante grandes pero creo que hay todavía un montón de cosas donde se pueden desglosar por ejemplo la atención a empresas más pequeñas atención a startups a empresas más pequeñas no necesariamente startups sino MIPES y PYMES en Latinoamérica por qué está tan por qué es tan fuerte o por qué es tan necesaria la industria de venture capital y por qué necesitamos inversionistas ángeles y demás por qué estas empresas no tienen acceso muchas veces a facilidades bancarias y están habiendo cada vez más casos de compañías que están haciendo eso que me parece genial pero deben haber más falta bastante falta mucho creo que Fintech es como que una industria con mucha pasión y con ese enfoque a los emprendedores a las MIPES es lo que se necesita ¿nos das otra Daniel? no yo iba a decir justamente lo hemos vivido de primera mano y me doy cuenta que faltan demasiadas herramientas para las MIPES de todas maneras ¿qué herramientas softwares usan para gestionar su negocio y el día a día de sus vidas? Gmail Trello Whatsapp Calendly o el Calendar no sé si quieres hablar a ver aparte de las que dijo porque a mí no son las mismas es el mismo negocio bueno sí Airtable Slack también y Founders Suite que es un CRM de fondos de inversión que para el momento que estuvimos levantando luces mucho muy bueno así que ese sí eso también ¿qué te da distinto ese a algo que podrías hacer en un CRM normal o un Trello? Claro es de pago pero tiene la única diferencia es que tienes una base de datos un montón de fondos entonces es como que estás comprando acceso a la base de datos básicamente pero aparte de eso también tienes el CRM entonces es como que y ya viene estructurado o sea ya está no hay que armarlo bien estructurado como que en qué fase está con cada una de las conversaciones porque cuando haces esto de levantar capital hablas con mucha gente es una buena idea de negocio para otras cosas alguien podría crear ese mismo software para otras industrias otras áreas otras verticales que no sean founders que sean agencias o lo que sea una mala recomendación que suelen escuchar a otras personas dar yo tengo una escucho mucho que las personas dicen si quieres emprender lánzate ya hazlo lo cual está bien hasta cierto punto pero yo creo que cada persona tiene un momento entonces no todo el que emprenda es más la destística lo dice la mayoría de los que emprendan van a fracasar entonces tienes que identificar muy bien el momento en que estás en la vida tienes que ver si puedes asumir ese riesgo no es diferente si uno emprende siendo joven recién salió de la universidad que si un padre de familia de 40 años con un trabajo estable que mantiene a su familia quiere emprender un nuevo negocio el cual desconoce totalmente entonces es muy importante que si uno quiere emprender conozca su momento y sepa que es un riesgo alto y considere todos los factores importantes no tener un buen control de ahorros hablar con tu familia con tu esposa de repente para ver que puedan asumir ese riesgo juntos y que sea una decisión pensada y que lo hagan puedes ir probando validando creando un producto en las noches los fines de semanas ganando algo de dinero tal vez no lo que te da tu trabajo a tiempo completo pero tal vez acercarte a eso a la mitad y ahí dar el salto cuando el costo oportunidad haga más sentido porque depende de la etapa en la que estés no sé si estás estudiando tal vez es un buen momento es mejor pero si ya estás más avanzado no o sea porque si muchas veces se dice emprende ya emprende ahora si estoy de acuerdo es uno de los peores consejos que creo que le pueden dar a alguien si solo pudieran hacer dos horas de trabajo a la semana en el negocio que harían en esas dos horas a ver cada uno que tiene funciones distintas sí o sea a ver creo que todos dicen lo mismo pero es hablar con los equipos pero si no fuera esa gracias si no fuera esa nada lo que haría es me enfocaría en ver los OKRs que tienen las áreas sobre todo en las que yo estoy encargado para asegurarme de que todo se dé en la semana como se tiene que dar eso haría una hora de hecho porque no me debería tomar más tiempo si es que soy productivo y la otra hora lo que haría sería mandar las cosas o sea toda mi lista de urgentes importantes que tengo que hacer ya la buscaría realizar si me tomara más de una hora estaría en problemas así que priorizaría los que tienen que ver con temas comerciales sobre todo por la fase en la que estamos hoy en día que es de escala así que todos los correos y ese tipo de cosas que tenga que hacer a nivel comercial los haría igual chequear los OKRs y ver lo que esté de repente necesitando más ayuda para apoyar y involucrarme en esa parte de todas maneras eso donde lo ves o sea técnicamente la data los OKRs en qué herramienta en qué software lo manejamos en Drive en Google Sheets en Google Sheets y igual nuestro equipo nos manda informes por correo de su trabajo no sé OKRs operación de semana 1 de enero ya está si pudieran tener otra profesión ¿cuál sería? ¿futbolistas? a ver pero ahí el factor talento creo que también en cualquier en cualquier tipo de deporte o sea no sé en artes marciales me hubiera gustado de repente saber hasta dónde hubiera podido llegar pero sé que es una limitante y en cualquier otra carrera yo creo que de repente hubiera tratado de ver el tema de emprender excepto en una que yo creo que es la única carrera en la que yo hubiera querido o hubiera sido feliz trabajando como empleado que es este médico de atención de emergencias wow eso me parece es la única carrera que me hubiera hecho feliz trabajarla y hubiera hecho me quedo ahí no te lo sabías no 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 de hecho de hecho no a ver yo que hubiera sido mira hay a ver hay una carrera que me gusta mucho que de hecho respeto mucho que es economía así que probablemente hubiera sido economista de hecho esta era mi segunda opción aparte de la que estudié el tema es que probablemente hubiera terminado haciendo igual algún negocio relacionado a economía entonces o una finte quizás así que para salir un poquito de ese cuadro otra opción es política ¿sabes? o sea política hay muchas cosas que están tan mal o sea tan mal a nivel transversal que cuando era más joven porque obviamente eso lo decías cuando eres joven uno piensa ok claro es más idealista y dice yo lo puedo hacer si me preguntas hoy en día me quiero meter a política no y no me veo sinceramente en política pero si tomar esa decisión en ese momento puedo haber sido mejor compra de 100 dólares o menos pregunta muy difícil pregunta muy difícil a ver libros es es algo es algo creo que es el la mejor el mejor retorno el mejor retorno en base a esos 100 dólares así que mira me quedaría con con eso con libros o algún curso que haya llevado que me cueste menos de 100 dólares en en estas plataformas digitales Zetex así que con eso me quedaría si yo también pienso igual que cualquier tipo de compra en libro de educación o curso online y de repente suscripción al gimnasio eso también creo que ha ayudado muchísimo en líneas a eso cuál ha sido el libro que más han recomendado el mío y el que más me marcó de hecho que fue pero uno de los primeros libros de negocio que leí fue Blue Ocean Strategy buenazo que es un gran libro sí es corto es más rápido sí es bastante rápido pero para explicar de qué trata es súper rápido es de cómo a ver los océanos rojos océanos solos y océanos rojos los océanos rojos son donde están todos los tiburones comiéndose entre sí está lleno de sangre los mercados competitivos los mercados competitivos donde están todos donde está todo el mundo están los grandes y todos están sacando la mugre entonces y te enseña cómo buscar o qué estrategias tienes que hacer para poder tú posicionarte en un océano azul donde nadie se esté matando donde tú estés nadando bien libre y no estés lleno de sangre y te muestra varios casos no sé Circo du Soleil en la industria de circos claro que Circo du Soleil te dice que por ejemplo tenías el teatro que era más caro era súper fino era todo digamos preparado y luego tenías el Circo que era barato bien distinto y ahí te dice todos los factores que están midiendo de cada uno y básicamente Cirque du Soleil fue agarrar un poquito de cada uno y crear una categoría nueva correcto es mucho sobre eso crear categorías nuevas son estos océanos azules tal cual entonces sí es un libro muy bueno igual hay varios más habla también de la primera aerolínea barata de bajo costo que también agarró un poco de lo que la gente quería de distintos modelos y crear una nueva categoría Netflix es otro ejemplo de eso tal cual en mi caso sería Profit First el libro que ya te comenté las ganancias primero tanto para empresa como para persona te ayuda muchísimo porque para empresa separa las ganancias de la empresa apenas cobres y en tema personal separa tu ahorro apenas tengas tu ingreso ese libro de Profit First es solo para productos se presta para cualquier es para cualquier empresa y también te sirve de alguna manera como persona para manejar tus finanzas personales es como que habla de cómo puedes evitar que un negocio deje de ser una máquina de comer dinero exacto ¿me entiendes? en el que literalmente puedes vender un montón pero no estás generando absolutamente nada de Profit y literalmente por eso es Profit First entonces sí es un gran libro es un muy buen libro un panel en la calle que toda la ciudad podría ver que escribirían que se tuvo lo que ya dije o sea este si quieres llegar a la luna apunta a las estrellas a ver no pienses mucho hazlo o sea creo que eso hay que ejecutar hay que ponernos a hacer las cosas dos buenos consejos ¿qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más los ha ayudado? a ver miren en mi caso es el agradecimiento de hecho es algo algo que ya hace un tiempo vengo haciendo agradecer a Dios a la vida en general por las oportunidades que me da es algo que siempre me permite hacer esa retrospectiva no decir dónde estaba hace tanto tiempo dónde estoy ahora y dónde voy a llegar mientras se me sigan abriendo esas oportunidades entonces agradecerte permite tener darte cuenta de eso y no meterte en la vorágine del día a día Tony Robbins dice que es como que la clave de la felicidad básicamente es algo que a mí me ha ayudado muchísimo o sea algo que hago que hago bastante seguido si te soy sincera en las mañanas en las noches lo hago por lo general los fines de semana en los fines de semana son mis momentos como que más de desconexión entonces un momento en el que estoy solo no sé en las mañanas así un sábado un domingo en mi caso de repente algo similar de repente separar mis momentos del trabajo de los momentos personales con la familia respetar esos espacios creo que es algo tembloque infamiliar sí tembloque infamiliar creo que ayuda muchísimo está bueno película que más han recomendado uy difícil hay varias ¿de qué? ¿de negocios o de...? en general acá somos cinéfilos qué buena es que ya la han visto de hecho The Founder es un peliculón de McDonald's sí es un peliculón me gusta por el tema por ese tema de la resiliencia y perseverancia o sea es algo clave en todos los emprendedores de hecho todos los que conozco son así o sea tienen esa perseverancia en diferentes grados en busca de la felicidad esa también es otra película que muestra esa perseverancia no que sea mi favorita de repente pero no sé si la hayas visto no me acuerdo el nombre creo que es Patman del hindú que... uy muy buena película Patman es un hindú que crea la primera toalla femenina en la India toalla higiénica femenina porque allá el tema de la menstruación era algo mal visto algo que las mujeres ocultaban y no usaban toalla porque lo veían como algo malo entonces él se preocupó por este punto por su esposa y él comenzó a querer hacer toallas higiénicas en la India porque las que vendían eran carísimas carísimas y nadie lo podía comprar hizo unos de acceso para la mayor cantidad de personas y nada pero era un tema coyuntural y estaba muy mal visto lo que él hacía y todos le dieron la espalda a su familia a su misma esposa Conrad eso no hemos visto ¿no? Batman es muy muy buena es buenísimo es muy buena sí recomendadísima ¿cuál es la mejor inversión que han realizado? ¿puede ser de dinero tiempo energía? incapacitarme constantemente y aprender o sea creo que es específicamente hay un curso un tema que no no te puedo decir un tema específico porque particularmente yo busco aprender de todo es como estoy obsesionado con aprender más y volverme un experto generalista en muchas cosas entonces no te hablo en algo en específico pero me pongo a pensar el conocimiento que tenía hace muchos años al que tengo ahora y el que espero tener cuando tenga 50 60 años es algo es algo muy muy interesante así que la mejor inversión está en eso en aprender en mi caso creo que es pasar tiempo y jugar con mis hijos tengo dos hijitos entonces pasar tiempo con ellos darme el tiempo es jugar con ellos es algo que me ha llenado de mucha gratificación y crecen rápido entonces trato de disfrutar lo más posible de cada etapa de su crecimiento justo ya es santo mi sobrinita la siguiente es una pregunta que dejó el invitado anterior antes de dárselas ¿qué pregunta tienen ustedes para el siguiente invitado? a ver te puedo decir te puedo decir una ¿cuál ha sido el momento más duro que has pasado con tu compañía y cómo superaste ese eso de repente algo personal ¿cuál es tu más grande miedo? buenazo a ver la pregunta que dejaron fue ¿qué podrías hacer desde tu rol para cambiar el Perú o Latinoamérica? ajá qué buena pregunta seguir democratizando el acceso a productos nutritivos creo que es la forma y bueno obviamente retribuyendo al ecosistema creo que la fuerza motora del país y del ATAM son los emprendedores son las empresas que se forman son lo que mueven las economías y lo que hace que todo avance entonces seguir retribuyendo de esa forma en un momento me tocó ser un emprendedor que se lanzó a la piscina que no sabía nada y cada vez que tengo la posibilidad de ayudar a emprendedores que están en ese camino siempre estoy dispuesto a hacerlo y conforme vaya avanzando voy a querer seguir ayudando más y es algo invirtiendo también en algún momento voy a querer invertir también en compañías en startups y demás entonces creo que eso eso es lo mismo trabajando con lo que venimos haciendo y devolver ese apoyo que recibimos buenísimo Carlos Daniel me ha asilado un montón en esta conversación he aprendido un montón de una industria que no conozco para nada acá estamos con los productos de Nutrico ¿a dónde quieren enviar dirigir? ¿qué le quieren decir a los que nos escuchan? bueno a ver pueden seguirnos en todos lados en a ver las redes sociales es Nutrico.io la web es Nutrico.io entonces es así Instagram TikTok y bueno también obviamente en los puntos de venta en Wong Metro Plaza Vega Vivanda todo tú estamos listo pronto en qué país en México y Chile también así que Tiendas Naturistas bueno estamos en Perú sí estamos en bastantes lugares así que eso cada vez que vean así el logo grandote más nutri ya saben libre octono saludable a buenos precios así que ahí estamos tal cual la vamos a repetir felices sí felices no ningún problema gracias por invitarnos sí